Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Gracias por ver el video. 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 Probando, sí, dos, probando, uno, dos, uno, dos, sí, ey, ey, sí, ey, ey, sí. El Quinto Grande. Con el gran tesoro, la gente del chat, una familia, una hermandad. Quinto no olvides, es tu destino, haznos directos con nuestro pepino. Una esperanza, una obsesión, una exigencia, ser campeón, porque la historia debe seguir escribiéndose. Somos equipo, un corazón, el mejor club de la nación. Ganar la Champions es tu destino. Nuestro destino, quinto grande, larga vida, más suscripciones, ya no me pida ese bigote. Nos marca el camino, ganar muchos Champions, nuestro destino. Quinto grande, canal gigante, con el bigote, siempre adelante. Con el bigote, con el bigote, tira pa'lante. Canal gigante, el quinto grande, grande. Porque la historia, grande, porque la historia, grande, debe seguir escribiéndose. El quinto grande, porque la historia, grande, porque la historia, grande, debe seguir escribiéndose. El quinto grande, bienvenidos a El quinto grande. Hola a todos y bienvenidos a El quinto grande, ¿cómo estáis? Son las tres y media, estaremos aquí hasta las cinco y media. Y hoy es una tarde diferente, porque hay tertulia. Viene Ana dentro de una hora, con lo cual voy a ir al lío. Os voy a saludar tranquilamente. Vamos a ver un vídeo que tengo por aquí de Guijarro, hablando de lo de Tony Freixa. Y también tengo uno del tema del monopolio audiovisual, que es de Neira. Y ahora del canal Plus y todo aquello, ¿no? Justo hablaba con Quique, madridismo al día, del tema de la Liga de Tenerife. No sé si tendrá algo que ver. Y como lo he visto ahora, digo, venga va, lo voy a poner más o menos estos dos vídeos. No sé si dará tiempo alguno más antes de la tertulia. Lo veremos, lo veremos. Ahora te leo, pajarín, que veo que has puesto un mensaje súper largo, ¿eh? Ahora te leo, ahora te leo. Seguro que es alguna de las tuyas, no me fío de ti mucho, pero bueno, ahora lo leo tranquilamente. Bienvenidos a El quinto grande, una tarde más. Venga. Ya queda menos para la Vuelta del Fútbol. Estamos a miércoles, mañana jueves, viernes, y llega el partido el sábado en Anoeta. Háblame del mar marinero. Comenzamos. El quinto grande. El quinto grande. Venga, vamos a saludar a todo el mundo. Franchu, ¿qué tal? Buenas tardes. Te sigo una tarde más, Modo Radio. Un abrazo, Franchu, y a todos los que estáis en Modo Radio. Bea, buenas tardes. Deseando una tarde tranquila. ¿Tranquila? Tranquilo. Tranquilo. Tengo solo el tranquilo, pero te digo tranquila. Buenas tardes, Bea. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Sigo por aquí, Raúl. Buenas tardes, Real Madrid's Comic. Buenas tardes, Envergadura. Buenas tardes, siempre haciendo cosas. Bienvenido, Marmolista. Muy buenas. ¿Cómo estás? Epa, Loro. ¿Cómo está usted, Nacho? ¡Al Loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Presunta corrupción arbitral. Buenas tardes, Ana. Voy a comer, dices por aquí. Que aproveche, Ana. Que aproveche, Cabo Silo Lillo. Muy buenas. Javier Teban Medrano. Hemos firmado un acuerdo estratégico para la transmisión de la Liga en China en abierto. A través de China Media Group. Ya pagamos nosotros. ¿Sí es Otebas? Claro que sí. Osquitar, buenas. De nuevo, ¿qué tal? Osquitar, Filipino, ¿cómo estamos? Pipiolo, buenas tardes. A Ruz, pide buenas tardes. A Lain, Sud. Muy buenas tardes, Dracar. ¿Qué tal estás? Pajarín, buenas tardes. Le pongo de fondo bigotes. Pueden pasar dos cosas. Opción A. Que me quede dormido con Dua. Con Su. Perdón. He dicho Dú. Su aterciopelada voz. En ese caso, procure no poner audios escandalosos como el de José Lu. Vale, vale. Sí. Efectivamente. No, no. Tiene nada. ¡Despierta! 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 No lo pienso poner más. Tengo aquí el audio. Solo voy a poner este. Para que no te duermas. Le voy a dar 20 veces si hace falta. Que no se duerma ese tío. A ver qué más. Te quiero. Opción B. Lo menos probable. Que haga usted un programa tan divertido que me mantenga despierto. En ese caso, ponga lo que quiera. Gracias. Bueno. Eso ya. Veremos a ver si es entretenido o no. Eso ya. Además, si te duermes es normal porque ya tienes una edad y a las 3 y media la gente mayor se echa la siesta. Entonces, ahí no puedo decir nada. Es más la edad que que sea divertido o no el programa. Tranquilo. ¿De dónde lo pongo? En la puerta. ¡Al loro! Bien. Sigo saludando. ¡Ojo! Moisón, por Dios. Usted está en racha. Está en todos los canales ahí a tope. Muchas gracias, hombre. Si quieres te hablo de básquet otra vez. Muchas gracias, señor Moisón. Que le da suscripción a Cristian. Enhorabuena, Cristian. Ahí vamos. Vamos, que nos vamos. Que no se duerma pajarín. Vamos. Que se despierte. Vamos. Para mí está imparable, ¿no? Porque cuando no estoy bien de extremo voy de puta y así, voy cambiando. Y lo que debes saber, no sabes cómo te feliz. Muchas gracias, Moisón. Muchísimas gracias, de verdad. Y enhorabuena a Cristian que disfrute de la suscripción. Valle, buenas tardes. Envergadura dice Tebas, es un sinvergüenza. Antonio Alep, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vermaire, muy buenas tardes. Lolillo dice poco tiempo, me parece. Mike, ¿cómo está usted? Sheldon, me alegro de leerte. ¿Cómo estás? Dracar, ¿te has enterado del acuerdo? Mira, justo lo acabo de leer. Sí, me había enterado esta mañana y he hablado de él. Y bueno, me parece que la liga sea gratis en China, pues bueno, en China gratis. Nosotros ya pagamos nosotros. China gratis. No voy a ser que los chinos no puedan verla, claro. En fin. Además, yo tengo que mandar un mensaje a Tebas. Ahora sigo saludando. Señor Tebas, ¿no se ha dado usted cuenta que todos los chinos están en España? Ponla gratis aquí para que la puedan ver ellos también. Todos los chinos están en España. Tienen panaderías, tienen restaurantes, tienen todos a 100, que ahora le llamamos chinos. Viven aquí. Entonces, ¿el fútbol gratis en España? Si están aquí todos los chinos, don Tebas se está equivocando. Claro. Y los chinos de España, ¿qué? No tienen derecho. Ya no digo nosotros. Nosotros no tenemos derechos ningunos. Nosotros somos ciudadanos de segunda. Pero los chinos de España, ¿qué, Tebas? A lo mejor si se lo decimos así, Tebas, ¿los chinos de España tienen que pagar, acaso? Claro. Por favor, don Tebas, hágalo por ellos, no por nosotros. Nosotros somos unos simples aficionados al Real Madrid. Florentinistas de la vida. Pero, ojo, ¿los chinos qué? ¿Los chinos españoles qué? ¿No lo merecen? Pues eso. Entiendo que habrá llegado el mensaje. Sigo saludando. Good, ¿cómo estás? Bienvenido. Pintis, buenas tardes. Bob, muy buenas tardes. Señora Rufas, bienvenida. Calistón, bienvenido. ¿Qué dice? El imperio dovisial es de Neira. No, el vídeo es de Neira. Pues sí que se ha progresado Neira desde su, que sea su youtuber. Ha comprado los derechos, eh, directamente. Ha comprado los derechos de televisión. Deseando estoy que empiece. Se me está haciendo eterno el parón. Ya queda poco, ya queda poco y vamos a tener muchos partidos. Más cerveza, ¿qué tal? Chonino del barrio, me alegro de leerte. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy buenas tardes, José Sentarú, ¿qué tal? Alain, ¿qué tal estamos? Yo estoy tranquila, pero usted a veces me pone unos vídeos que... Eso tiene razón. Ahí tiene razón, vean. No te voy a decir que no. Lázaro, buenas tardes. Dice Arruspi, despertado. Bien. Aarón, ¿cómo has dicho que se llamaba el jugador de baloncesto que iba a fichar el Madrid de la película? Si te lo digo otra vez, ¿regalas otra sub? No, porque ya la has regalado. Se llamaba Juancho Hernán Gómez, ¿no? Juancho Hernán Gómez. Ahí lo dejo, eh. Me acordaba, pero en ese momento me has puesto... Me ha podido la presión. Capricornio, buenas tardes. Ha sido José Lizado, dice Bob. Lluvia de palitos, me gusta, dice Vermailen. Pajarín es un hombre sin valores, dice por aquí Nacho. Valores. Ponga el cólera, verás cómo se despierta. No, que no le gusta a Bea y no le quiero hacer enfadar. Antonio Álvarez, bienvenido. Osquitar dice, ya tengo 100k puntos. Parece que me hincho a verle. Bien, Osquitar. Haces bien, hombre. Claro que sí. Fabio, buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Aarón, me parece flipante. Vamos, lo nuestro lo tenemos que pagar a precio de oro encima y lo de fuera se lo regalamos. Vamos, esto es para cagarse y no tener papel. Es como la de panamear y no echar gota, ¿no? Bueno, al final yo creo que el fútbol en España lo vería mucho más gente si fuese para todos, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Arreglas móviles. Ah, aquí no. Bueno, sí, también. Ponen, es verdad, sí, también arreglas móviles. Sí, 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 sí. También arreglas móviles. Correcto, Lolillo. Es que ese negocio se lo disputan también con... Creo que son pakistanis, puede ser. Es que no sé exactamente de dónde son exactamente. O sea, justo el lugar puede ser un país u otro, pero esa zona. Nosotros que vamos a tener, por no tener, no tenemos ni vergüenza. Esbermilen, correcto. Ya la pagamos nosotros para que los chinos la vean gratis. Madre mía, dice Antonio. ¿Tienen las famosas peluquerías que usted suele visitar? No. Mi peluquero es marroquí. No es chino. Ahí lo dejo. Medio millón de puntos del canal, ni una foto autografiada de su bigote intolerable. Regálate 50 suscripciones y te mando la foto firmada, Bob. De los puntos no se vive, por favor. De los puntos del canal. De los puntos no se vive. Tendrás tu foto firmada. Dedicada y todo. Juancho, ¿no? Momento morir grande, dice aquí el dolor. Era broma, ¿eh? Ojo, ha identificado como el de la película de Netflix. Qué grande. No, porque antes hemos hablado ya de esto. Real Madrid Comic en el canal de Quique. Hemos hablado de este tema. Es gratis porque no pude venderla, dice Lázaro. Aarón. Ah, claro. Porque no puede venderla. Bien. Aarón, habrá que poner VPN China. Yo ya no trabajo eso. Eso ya fue un momento de la historia. Yo ya hice mi trabajo en ese sentido. Yo lo recomendaba para cosas legales, ¿eh? Te habías perdido la vergüenza con la placenta al nacer, dice Dracar. ¿Alguien ha visto La pareja perfecta de Netflix? No me acuerdo ahora. Yo lo lio. Y dice Christian. ¿Qué tal, Christian? Primera intervención. Bienvenido al Quinto Grande. Verías bien el tema de Ramos. De vuelta. Yo sé que no va a volver y prefiero que no vuelva. No por nada. Yo creo que su época ya pasó. Su época ya pasó. Así que no creo, no creo que vuelva. Ah, es una serie. Pues no la he visto. No. Buenas tardes, cada vez pienso que la Real Federación... Me vengo abajo. Hola, Madrid. ¿Qué tal, Lechuguino? No falta la verdad, Don Quinto. ¿Usted no tiene peluquero marroquí? Su peluquero es Don Luis Jongueras. Pues te digo una cosa. Conozco un familiar de Jongueras. Creo que falleció Jongueras, ¿no? Tengo un amigo que es familiar de Jongueras. ¿En serio? Sí, sí. De verdad. Se apellida igual. No es... No sé si es su tío o algo así. Pero creo que falleció Jongueras. Creo, ¿eh? Buenas tardes, Fer. Buenas. ¿Las segundas partes nunca suelen ser buenas? Bueno, discrepo. El padrino, Ancelotti... Ha ganado dos Champions, ¿no? O sea que... Hay esperanza aún. Muriendo en 1023. Ah, ok. Es que me sonaba. Bueno, vamos al lío. Pongo este vídeo de Tony Freixa. El Madrid es un equipo de veteranos. Ya sabéis que hemos hablado de esto esta mañana. A ver qué opina Guijarro. Hablamos del Madrid ahora. Mientras Ancelotti... A las cuatro y media tenemos tertuleado, ¿eh? Con Ana. Va recuperando efectivos y preparando... Si llegas a 150 este mes, ¿qué me regala? ¿Me trae a casa esa taza que me debe firmada? Te debo una taza firmada, es verdad, Bea. Si llego a cientos... ¿Cuántas llevas? A ver. Te debo la camiseta, ¿eh, Bea? 144. Llegas seguro, conociéndote. La taza es cosa de Nacho, pero la camiseta... Nacho ya ha vuelto de vacaciones. O sea que hay que enviarte la camiseta. Hablamos por WhatsApp. La taza es que Nacho tenía que cambiar no sé qué de la máquina, ¿no, Nacho? Tiene que informarme. Tenía que hacer no sé qué de la máquina y aún no podía ser la taza. Pero te la debo y lo sé. ¿Quieres que te la firme en serio? Pero te la envía Nacho, no te la puedo firmar. Claro. Pero vamos, que aunque no llegues, lo tienes igual, ¿eh? Eso te lo prometí yo. La camiseta con 100 suscripciones y la taza está prometida. No hace falta nada más. Gracias por la bienvenida. Mbappé, ¿crees que no está dando todo lo que puede dar? ¿No crees? Bueno, ha llevado cuatro jornadas. Cristian, lleva cuatro jornadas. No te preocupes. Le he visto entrenando y lo veo fuerte, ¿eh? Perdón, Quinto. Carlos ha ganado por entrenar al Madrid o el Madrid ha ganado por ser entrenado por Carlos. Yo creo que el Madrid da más a Carlos que Carlos al Madrid. Yo creo las dos cosas, Fer. Yo no me paro a pensar en eso. Me paro a pensar que ha ganado el Madrid con Carlos H. Lotti de entrenador. Si no, ya sería demasiado pensar. Sinceramente te lo digo. Hay entrenadores que no han ganado en el Madrid. Entonces, y Carlos sí. Entonces, bueno, pues no sé. Yo no creo que gane Carlos porque tenga buen equipo. O sea que, enviada no, me la traes. Ojalá vaya a Madrid pronto, Bea. Ojalá, ojalá, ojalá te la lleve. Ya te digo yo que me gustaría ir pronto. Pero no sé cuándo. Vale, vale, te la llevo, te la llevo. Que me la mande a mi Nacho y yo te la llevo. Pero no sé cuándo. Eso es el problema. Ya se puede pedir. Ya te diré, Aarón. La taza no está en el Valladolid. ¿Cómo? Ah, vale, un jugador esto. Esto lo dice Raúl. Taza creo que no, Lolillo. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres taza a otra cosa? Eso es Nacho quien tiene que pronunciarse. Pero creo que taza aún no, ¿eh? Don Quinto, ¿usted en sus apellidos lleva primero y segundo? Suadera. Suadera sí, Lolillo. Cuando quieras. Háblame por privado. Y cuando quieras. A ver, aún hace un poco de calor, ¿no? Pero estoy deseando yo un poco. Mira, hoy por la tarde tenía un poco de frío. Me voy a poner una sudadera. Y al final no. O sea, una sudadera, una chaquetilla. Pero es que hace un tiempo raro. Tengo ganas de que llegue un poco más de frío para ir con sudadera cada día. Con mi sudadera del quinto grande. Una cada día. Tengo cinco. Diferentes colores. Así hago promoción. Que Nacho necesita trabajo. Que está muy parado. Que está muy parado, por Dios. Venga, vamos con Guijarro. Partido frente a la Real Sociedad. El señor Florentino Pérez está pensando en adelantar las elecciones. Para terminar todo el proyecto que tiene en la cabeza. ¿Recuerdan que les dije hace unos meses? Pues espero que te dé suerte, Lolillo. Porque algunos estaban preocupados. Te ven con la camiseta y te dicen, pasa inmediatamente. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Pues mira, Cristian. Has venido nuevo, ¿no? Te digo los horarios. Hago directos de 9 a 12. De 9 a 12 de la mañana. Y de 3 y media a 5 y media. Además, todos los partidos del Madrid. Además, todos los partidos del Madrid. O sea, que cada día 5 horas. Si te gusta el canal, yo te lo recomiendo. Porque aparte, hacemos muchas maratones. Cuando hay partidos importantes. Bueno, de locos. Hice hasta un 24 horas. Con eso te digo todo. Así que, apúntalo ahí. De 9 a 12. De 3 y media a 5 y media. Y todos los partidos del Madrid. Todos los partidos del Madrid. Una hora antes con la previa. Y si son derbis o clásicos. Incluso un par de horas antes. De hecho, pronto llegará un derbi. Y creo que es el domingo a las 9. Pues ese día, yo creo que a las 7. Estaremos aquí ya dando guerra. Si no, más cerveza. Habla muy bajito, ¿no? Yo creo que sí. Está durmiendo. Como vive en Cataluña y es fiesta hoy. Está hablando flojito. Aarón, Don Aarón, Casamallet y Rebrá. Sí. Y Rebrá. ¿Qué reveré? ¿Qué reveré, amigo mío? Digo yo. En vez de intentar cobrar 100 euros a 50 millones de españoles. No será mejor cobrárselos a 1.500 chinos. No veo el acuerdo gratuito con China. Ningún triunfo. Se pongan como se pongan. Ni yo tampoco, Fer. De hecho, no creo que ningún chino pague. Por eso se lo regalan. ¿No decíais antes? Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Pues intentaré estar todos los días. Porque me parece la más interesante este canal. Muchas gracias, Cristian. Interesante y creo que divertido. Eso ya lo juzgarás tú. Pero tenemos muchos tertulianos, muchas secciones. Bueno, pues yo, si estás aquí, me parece bien. Yo lo veo bien. Así que espero que te guste. Claro que sí. Y que nos reímos mucho, dice Callistón. Efectivamente. Buenas tardes, Lucitilla. ¿Qué tal? Imagino que será la cadena de televisión la que pague por el fútbol y ella distribuye como quiera. Pues hijo de obispo, supongo. Supongo. Si el Madrid podría pagar, sobre todo aquí en Cataluña, se preocupa mucho del Madrid, ya lo saben ustedes, que si el Madrid podría o no pagar lo que va a cobrar Mbappé, que va a cobrar un dinero muy importante. Les dije, el Madrid lo tiene todo claro o no, clarísimo en ese sentido. Lo tiene todo perfectamente estudiado en el tema de Mbappé, lo que tiene que cobrar y lo fácil que será pagar todo lo que cobre Mbappé. Porque la estructura del Real Madrid es un reloj suizo y con la venta... Hombre, que esté preocupado cómo vamos a pagar a Mbappé, gente del Barça. De verdad. O sea, si hay gente del Barça en serio preocupada de cómo vamos a pagar a Mbappé, yo ya vivo en otro mundo. Que se preocupen por lo suyo y cómo van a pagar a De Jong, que está lesionado y cobrando el doble que Mbappé. O sea que... En fin. Buenas pentigua, ¿qué tal? Ya lo he preguntado, ¿cómo este hombre tiene tanta info del Madrid? ¿Este hombre? Le he puesto una cara ahí. Hombre, café de termo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Antes no te he contestado porque no estaba en mi directo, pero un abrazo grande, ¿eh? Misetas y con toda la parefernalia que mueve el Real Madrid en todos los sentidos. Mbappé, no. Pajarín, amigo. Pajarín, amigo. Te hablo con precaución. ¿Cómo estás? ¿Te estás echando la siesta, pajarín? Te hablo tranquilamente. ¿Cómo va la cosa? ¿Te has dormido ya? Despierte, por Dios. ¡Despierte, por Dios! Disculpa por no estar en el directo. No han cambiado de trabajo y no puedo estar mucho tiempo en el móvil. No te preocupes, café de termo. No te preocupes. Que vaya bien el trabajo, que es lo importante. Me alegro de leerte. Don Quinto, ellos se preocupan por cómo vamos a pagar a Mbappé. Y nosotros nos preocupamos por cómo van a pagar el estadio. Lógico, ya. Pero los que os preocupáis por el estadio del Barça es porque tenéis miedo de pagarlo vosotros, ¿no? Pregunto. Vosotros y yo. Me refiero a España en general, ¿no? Maus Crowley, buenas tardes. Será en ningún momento ningún problema para Florentino Pérez ni para el Real Madrid. Bueno, pues ya se ha publicado que el Madrid lo tiene todo cubierto en ese sentido y lo tiene todo en perfecto estado de revista. Sentido común, hijo de obispo. Sentido común. A ver, me refiero, yo cuando voy a otro canal, bueno, solo voy al de Quique. No me da la vida tampoco para ir a Más y al de Quique voy porque él viene al mío y, bueno, pues estamos un ratillo cada uno. Pero yo con los tres directos voy a comer rápido. Lo hago por mantener esa colaboración. Porque voy un poco saturado, la verdad, ya con mi directo voy un poco saturado, pero me gusta que él venga un día e ir yo también. O sea, de hecho, estoy solo una hora porque tengo que venir aquí a seguir yo. Porque el tiempo es el que tengo, ¿no? Y alguna vez me han invitado a otro canal y es que no me da la vida. No me da la vida. Esa es la historia. Pero no, ninguna norma. Al final tú vas a otro sitio, pues si yo en el quinto grande me gusta ser cauto con según qué cosas, no voy a ir a otro canal y ser de otra manera, ¿no? Eso está claro. Sí que es verdad que a lo mejor yo estoy en el directo de Quique y veo el chat, porque él entra por el programa que tenía yo antes también. Y veo el chat, veo que mucha gente me saludáis o me hacéis bromas, pero claro, no puedo estar yo, yo aquí os contesto en mi directo, ¿no? Pero en el suyo no digo nada. A lo mejor veo algún mensaje y digo algo puntual, pero es su directo, ¿no? O sea, es normal. La rienda la lleva el que dirige el directo y a partir de ahí yo hablo cuando toca o cuando creo que tengo que decir algo. Nunca me ha dicho aquí que nada, lógicamente no. Y aquí en el quinto grande yo, a la gente que entra, solo el día que se va a tocar un tema espinoso, digo que tranquilos. Es lo único. Y las formas de hablar, algún taco me sale hasta a mí, pero intento que se hable correctamente y eso ya lo sabe la gente como es el quinto grande en general, ¿no? Pero simplemente a lo mejor el día que hay un tema espinoso, les digo tranquilos. Que cada uno dé su opinión, pero con tranquilidad, ¿no? Esa es la historia. La máquina está esperando piezas de Alemania para reparar, la taza aún no. También manda webs que hay camisetas, sudaderas y gorras y piden tazas. Ya, Nacho, pero cada uno quiere lo que quiere, claro. No le vas a decir, manda web, no. Si la gente quiere tazas, quiere tazas, don Nacho. No, pero a ver, que nadie ha pedido tazas. Le debemos una taza a Bea, de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo se la debo yo. Nadie ha pedido tazas, en verdad. Pero no se enfade, don Nacho, la gente pedirá lo que quiera. Usted dijo, hay tazas, hay tal. No haber dicho tazas, claro. No haber dicho tazas, don Nacho, por Dios. No, pero es Bea y ha dicho que se la lleve yo. No hay perisa tampoco, ¿eh? Pero a Bea yo le debo una taza, eso seguro. Si no le daré una que tengo yo aquí, pero que es mía. No la he utilizado, en realidad. Me llegó y la tengo ahí puesta. Si no te llevo esa, Bea, no tengo problema. Pero, a ver, nadie más ha pedido, en realidad, ¿eh? Partido contra el Real Sociedad, muy importante ganarlo. Si no se acabó, café de termo, tranquilo. ¿Cómo se va a acabar? Por favor, si es la jornada 6. ¿Cómo se va a acabar? Si el Madrid, la Liga del Clavo ardiendo, les acaba el Barça a 10 puntos y la ganó. No se ha acabado para nada. Os ponéis muy nerviosos, ¿eh? Tranquilos, hombre. No se puede confiar en el sentido común de todo el mundo. Dice, hijo de obispo, ya, hijo de obispo, bien dicho. Pero yo no invito a todo el mundo. Yo no invito a todo el mundo. Yo al programa invito gente de mi total confianza. Y si pasa algo, al igual no vuelven a venir. La gente que viene aquí... Mira, a Daniel Calle, que ha venido esta mañana, lo conozco hace 14 años. De participar con él en podcast y diferentes programas. A Carlos, José Antonio, los conozco hace más de 10 o 12 años. De participar conmigo en el podcast. Son por lo menos 500 podcasts juntos. O sea que... Alexis igual, un montón de podcast. ¿Quién más? ¿Quién más? Fer, igual. Lleva mucho tiempo conmigo, un montón de podcast. Quique, yo lo había visto en su directo. Sé cómo habla, cómo son sus directos, cómo se expresa. Luego, Purri, igual. Ya lo había visto en otros directos. Hablamos, tal. Y Ana, la conocí personalmente. Ella es seguidora del quinto grande del podcast. Conoce esta casa. Entonces, y si te das cuenta, no invito tampoco a mucha gente ahí. Y meto a... No, no, yo selecciono bastante bien. Y la gente que sube a la voz del espectador, sabéis que hay que tener tranquilidad si os gusta este canal. Y no puede subir tampoco todo el mundo que no conozca. Tiene que subir gente que conozca, al menos de momento. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Le voy a recomendar a Vinicius que en la próxima entrevista que le hagan, diga que no le concedan el Mundial a España 2030, para no tener que pagar el estadio al Barça. Desde aquí, Café de Termo, Aarón, Quique y Sergio son los mejores del mundo. Muchas gracias, hombre. Te digo una cosa, es con una R. Me pones a Ron, pero es con una R, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, pero es con una R. Muchas gracias por la parte que me toca. Don Aarón, ¿podría usted probar a ser sponsor? No. ¿Sabes por qué? Porque son camisetas no originales y yo no promociono productos no originales. Es una filosofía mía. Quien lo haga no digo nada. Es una filosofía mía, personal. Para mí, sé que hay muchos directos, hay mucha gente en Twitter, canales de YouTube y tal, que trabajan las camisetas, pero es que son falsas. Entonces, yo prefiero no tocar eso, la verdad. No me veo, soy un canal del Madrid que no me veo. Sé que las camisetas son muy caras, que el Madrid debería ajustar un poco los precios. Entiendo la gente que se compra camisetas, réplicas, vamos a llamarlas así, porque la economía está complicada. Yo, yo no juzgo a nadie, pero yo como directo, solo originales. Solo originales. Pero es una filosofía mía, ¿eh? No me meto con nadie que lo haga, que sé que hay muchos amigos y compañeros de otros canales que lo hacen y yo lo respeto, que cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Pero yo no voy a hacerlo, no quiero. Se han puesto en contacto conmigo ya varias personas, ¿eh? Y les he dicho que no. Muy buenas, ¿qué tal, Aira? Buenas tardes. Pero tienen que ganar Café de Termo. Tendrían que ganar ellos primero. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que tener tranquilidad en eso. Veremos, a ver. Soquet, buenas tardes, ¿cómo estás? El Barcelona va a tener un bajón de la leche. Dice por aquí, Bolo, ¿qué tal, Bolo? Yo, Moisón, Aarón, cuando vengas a Madrid a entregarle la taza a Bea, te invito a ver un partido del Madrid con el abono de mi suegro. Oye, pues si me invitas a un partido del Madrid, lo mismo habrá que ir antes. Claro, si ya soy como los famosos, que me invitas a un partido del Madrid, ¿pero tu suegro qué? ¿Así se va a enfadar el hombre? Digo yo, claro. Si me lleváis al Bernabéu, habrá que ir. Muchas gracias por la invitación. Don Quinto al final, Florentino, tenía razón. El fútbol en abierto era posible, pero el presidente que tenemos no quiere. Lo quiere en China. Ferguén, ¿qué tal? Dice Fabio, el Barcelona acabará perdiendo partidos. También es posible que se sostengan toda la temporada y el Madrid esté igual durante toda también. Queda mucho todavía por resolver. Cuyembojan, ¿cómo estamos? Bienvenido. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes. No te preocupes, café de termo. No te preocupes. No hay problema. Que tiene acento ruso don Arón, dice Dracar. Sin presiones. Si le dije porque me di cuenta que estaba cerca de 150, fue lo primero que se me ocurrió. Vea, que me invitan al Bernabéu. Habrá que ir, claro. Diga que sí. Nosotros somos originales y punto, dice Lucitilla. Es una filosofía mía con las camisetas. Yo me he comprado alguna vez alguna no original. Pero en los programas, en los directos, nunca me pongo camisetas que no son originales. Nunca, 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 nunca. Y hace muchos años que no compro ya. Solo compro originales. Y antiguamente solo compraba originales. Es una filosofía mía. Pero no juzgo a nadie, ¿eh? Eso que quede constancia. A nadie. Cada uno que haga lo que quiera. Creo que el presupuesto que tiene España para ayudar a los campos de aquí a 2030 no cubre ni lo que vale el Camp Nou. Y hay que repartir entre varias sedes. Así que va mal por ahí. Bueno. No, es que el Barça que se pague su... Que se pague su estadio, ¿no? Habla con Adidas, dice Lolillo. Hablo con Adidas y Adidas no me contestará, Lolillo. Ojalá Adidas me tuviese en cuenta, ya te lo digo. Buenas tardes, Nulla. Y lo de las réplicas oficiales es raras que se venden, en mi opinión, son feísimas. Y las réplicas oficiales estas raras, ¿cuáles son esas, Aira? Era una sugerencia. Sé que se me había ocurrido por la temática del canal, porque casa, pero no pasa nada. Correcto, Secio, no te preocupes, ¿eh? Entiendo que me lo digas. Entiendo que me lo digas, pero ya se han intentado... O sea, ya se han puesto en contacto conmigo. Incluso se ha puesto en contacto conmigo una tienda que sí que las venden originales. Pero me dijisteis, fanáticos era, me dijisteis que, bueno, que no os convenció del todo. Al final, esas tiendas te pagan si vendes. Entonces, si me decís desde el chat, no, si es que esta web no me convence demasiado, pues os hago caso a vosotros, que sabéis más que yo en ese sentido, ¿no? ¿La nueva novia de Militao tiene un peligro? No me digas que tiene nueva novia. Eso me preocupa. Pero, Secio, gracias por la sugerencia, ¿eh? Toda sugerencia viene bien. Don Quinto, lo que Teba firmó en China es fútbol for the chance, for the chins. ¿Aaron, viste el artículo de Juan? Sí, y ya comenté. Lógicamente, no leí el artículo por dentro, vi el titular y pegué unos cuantos palos a ese señor, sí. Yo solo compro en la tienda oficial, solo puedo comprarme una camiseta al año en vez de seis meses. Creo que me va a durar toda la vida. Yo es lo que hago, Pentigua. Me compro una al año. El día de mi cumpleaños me la regala mi novia desde hace muchos años. Y me compro una original en la web del Madrid. Este año me he comprado también la gris porque me gusta mucho. Cuando hay una que me gusta mucho, 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 como coleccionista, quiero la original. Pero si no, no. Si no, no. Menudo caramelo la novia de Militado, dice Borges. Yo en eso no entro. El corrector pone lo que le da la gana, dice Pentigua. Don Quinto, yo sigo insistiendo que sin duda tengo una forma de potenciar aún más, si cabe, su canal. Regalo dos suscripciones por cada gol de Mbappé y una suscripción por cada gol de Vinicius. Pero si no lo vas a hacer. Claro, o sea, eso hay que hacerlo de verdad, Don Rufas. Mira, Callistón dijo, por cada gol del Madrid regalo una sub. Y lo está haciendo. No tiene ninguna obligación. Pero lo está haciendo. ¿A quién lo regale yo? Pero ¿cómo potencio así mi canal? Dice Don Quinto, yo sigo insistiendo que sin duda tengo una forma de potenciar aún más el canal, si cabe. O sea, su canal. Regalo, has dicho regalo. Regalo tú. Ah, vale, no has puesto acento. Regalo dos suscripciones, eso no es potenciarlo, eso es irte a la ruina. Si yo regalo dos suscripciones por cada gol de Mbappé, cierro el canal. Claro. Si las tengo que regalar yo, entonces ¿qué hago? Trabajo y no cobro. Don Rufas, usted me decepciona en sus palabras, ¿eh? Me decepciona totalmente. Si se la regala a su novia, no la compra usted, la compro yo. Yo soy el que entra a la web y la compra. Soy yo el que hace la gestión, pajarín. Por Dios. Les damos noticias, les damos noticias exactas, concretas y reales. Y el tiempo nos vuelve a dar la razón. Para terminar este vídeo, me pregunta, Antonio, ¿escuchó usted las manifestaciones de su amigo Tony Freixa en el podcast Solo para culés? Que solo hablan del Real Madrid, por cierto. No. No las escucho. Pues la original, la original Café de Termo vale 100 euros. La que es versión escudo bordado. Luego la otra 140. Sin parches, sin números, sin nada. Yo intento no escuchar nada del chiringuito. Todo lo que me mandan ustedes. Destaco lo más impresentable, evidentemente. Y si hay algo importante, también. Es un regalo, Bea, pero la pido yo porque todo pone las claves para que sea más barata también por el tema de... ¿Sabes? Por el tema del descuento por el cumpleaños, esas cosas, el carne madridista. Yo le mando la de Mbappé y Vinicius. No se preocupe. ¿Cómo, cómo, Lucitilla? Yo le mando la camiseta. Yo le mando la de Mbappé y Vinicius. No se preocupe. ¿A qué te refieres? Dice Pentigua, ya lo verás. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya lo veré. Pues me espero. Me espero, me espero. Ya me dirás, ya me dirás. Ya me dejas con incertidumbre. Pero bueno, bien, bien. Siempre es bueno tener emoción. Siempre es bueno tener emoción. Muchas gracias, sea lo que sea. Lo que quiero decir es que mi mujer le compra a mi hijo camisetas de 30 y antes del fin de temporada están hechas una cena. Y lo que le compro en el estadio duran años. Correcto, a Pentigua. Por mucho que la gente, yo esto no lo hago por promocionar nada. Pero por mucho que la gente vea las camisetas que no son originales, que son parecidas y tal, son mucho peores. Eso es que no hay ninguna duda. Son muchísimo peores. Pero muchísimo peores. La próxima temporada sube los precios. ¿Costará la 115 valdrá? Madre mía, Lolillo. Bueno, pues nada. Me la seguiré comprando el día de mi cumpleaños. Ya el año que viene, Dios dirá. Yo tengo también la forma de potenciar. El lunes se pasa por aquí. Yud, el martes Kilian, el miércoles Bini. Y así hasta el sábado que se pasa Florentino. Yo le doy la idea. Usted solo tiene que conseguirlo. Bien. Estamos trabajando en ello, Fer. No te preocupes. 140, ¿en qué canales dices que se promocionan las que no son originales? No, es broma. 140, 100, 100. Carnet madridista o socio más barata. Y luego, si es el cumpleaños, 25% de descuento. Parezco yo ya el vendedor de la tienda del Madrid. Me voy a callar que no me dan nada tampoco esos. O sea, que ni una ni otra. Pero que no solo seguir el chiringuito. Ya lo he dicho muchas veces. Y menos el podcast este de Solo para Cules. Que repito, que solo hablan del Real Madrid. O la gran parte de lo que hablan es de Madrid. Y no he escuchado o no escuché a Toni Freixa decir lo que me han comentado. Que el Madrid es un equipo de veteranos. Bueno, yo con Toni Freixa me llevo muy bien. A mí me cae bien como persona. Cuando dice algo, o comenta algo en lo que no estoy de acuerdo, por mucho que yo pueda apreciar a Toni Freixa, lo digo. Y él me tiene que entender. Y además se lo digo con todo el cariño en el mundo. Hombre. Toni. El Madrid precisamente no es un equipo de veteranos. El Madrid es un equipo. La de la Eurocopa, Bea. La que era como Rosa o la otra. Muy rejuvenecido. Pero es por mi cumpleaños, pajarín. A ti no te regalas nada, ¿no? A ti tu mujer y tu familia es tu cumpleaños y dicen pasamos de este tío. A ti no te regalas nada, ¿no? A ti nunca te regalas nada, ¿verdad? Pues por algo será, macho. Por algo será. No, claro. Llega tu cumpleaños y no te regalas nada, ¿no? Bien. Bien, por algo será, don pajarín. La blanca. Muy rejuvenecido. Todos los jugadores que está fichando el Madrid realmente en los últimos tiempos son jugadores muy jóvenes. Y están preparando... Ah, sí, fue tu cumpleaños, café de termo. Oye, pues muchas felicidades. Ayer fue mi cumpleaños 36. Estoy haciéndome viejo. Eres joven todavía, hombre. Muchas felicidades. Mira, te pongo ahí globos. Ahí está. Mira, espérate. Vamos ahí. Venga. Felicidades, hombre. También es el cumpleaños de Jorge. Don Jorge, no sé si está por ahí todavía. Que hoy le hemos felicitado esta mañana. Don Jorge, espero que esté pasando un buen día de cumpleaños. Ahí estamos. Muchas felicidades, que cumplan muchos más. Y que nosotros lo veamos. Claro que sí. Pero una pregunta. ¿Quién es este señor? Pues mira, Cristian. Por las tardes suelo poner diferentes vídeos de youtubers o periodistas varios que a mí me gusta ponerlos y comentar los vídeos. Lo que pasa es que hoy nos estamos desviando un poco del tema. Pero ahí estamos. Pero ahí estamos, ¿no? Escuchando lo que podemos a Don Guijarro. Voy a dejar el vídeo. Me regalan, pero no digo me compra. Digo me regalan. Ya, pero he dicho me compro porque la compro yo, pajarín. Porque tengo que entrar yo con las claves y tal. Si mi novia me regala algo, que vaya y lo compra. Pero en este caso es la camiseta que tengo que entrar yo desde este ordenador. Es por eso. Me regala ella, pero yo la compro porque yo entro y le doy a comprar al botón. Soy específico en lo que digo. Venga va, termino con el vídeo, que son dos minutos. La plantilla de futuro. Hombre, que Modric tenga 39 años. Bueno. También tenemos nosotros a Lewandowski con 36. ¿Qué le vamos a hacer? Buena, Juanpe. Pero independientemente de que el Barça tiene una plantilla muy joven, gracias a la Masía, el Madrid también tiene una plantilla muy joven. Porque todos los futbolistas que está fichando son jugadores. Todos los futbolistas que está fichando en los últimos años son jugadores para formar un plantel de cara a los próximos 10, 12, 15 años. Seamos sinceros. Digamos las cosas como son. Esas palabras, pues, yo no las hubiera comentado nunca porque demuestran madiritis aguda. Y le tengo mucho cariño a Toni. Y no me voy a enfadar con Toni. Y cuando lo vea lo voy a saludar. Porque me cae bien como persona. Pero evidentemente si dice algo que no está, no va acorde con lo que yo creo que hay que decir en un momento determinado, aun respetando sus palabras, cada uno en su casa puede decir lo que quiera, evidentemente. Pero evidentemente, el Madrid precisamente es un equipo todo lo contrario a ser un equipo veterano. Es un equipo joven y con experiencia para muchos años. Por lo tanto, no entiendo las palabras de Toni. Si se han sacado de contexto, no. A ver, yo de verdad, si le conoce personalmente y dice que es su amigo, entiendo que le escucha más veces, ¿cómo no le va a entender? Toni Freysa es un tío que siempre está diciendo cosas malas del Madrid por la patilla, porque le da ganas decirlas, no porque tenga algo de realidad lo que habla. O sea, que ya sabe por qué lo dice. Javi, ¿cómo estás? Aupa, vamos ahí. El podcast del tal J. Jordi. Es que no me interesa nada de lo que diga. Ni cambiarse el dinero de bolsillo a bolsillo. Pues Pentigua he dicho que las camisetas, que estoy de acuerdo contigo 100%, son muchísimo mejores las originales. Eso no hay duda. Pero ninguna. Es verdad que tú las ves, las que hacen en según qué sitio y están muy bien hechas, dan el pego. Pero no es lo mismo ni de coña. Eso está claro. Pero vamos, ni de coña. Ni el crowdfunding, fanfunding y todas estas historias que cuentan y relatos con los Gaspar que no puede dar lecciones a nadie porque dejó en Barcelona como los zorros cuando era presidente con un Lluís Carrasco que cuenta historias para no dormir y siempre está ensalzando la figura de su gran amigo Laporta y todas estas cosas. Es que no aguanto todas estas historias. De verdad, hay cosas que me tengo que quitar de encima porque es caspa y toxicidad. Pero le respondo a los que me han hecho la pregunta sobre las declaraciones de Tony Frija. Si lo conoce yo no entiendo tanta duda. Como vamos a empezar la tertulia dentro de un cuarto de hora y quería poner este vídeo dura 22 minutos. No sé si me ha tenido que ponerlo entero. Voy a subirle la velocidad y lo pongo ya. Que sobre el monopolio audiovisual a ver qué tal esto. Vamos a comenzar la jornada haciendo un vídeo que tenía ganas de hacer. Lo tenía ahí en la recámara lo que pasa que bueno la actualidad como siempre lo lleva todo por delante pero lo tenía preparado la documentación para hacerlo. Es un vídeo muy importante sobre todo. Yo tengo un montón pentigua súper antiguas están muy bien que tienen 20 años o más. A los más jóvenes. Está a 1,25. Está a 1,25 a Lucitilla. Correcto. Carlos Martínez voz de Canal Plus en su momento y ahora de Movistar Plus se pasó por el programa de Juanma Castaño donde lo entrevistaron hace 3 o 4 días. Y bueno una entrevista extensa pero en un momento determinado habla de aquel Canal Plus que comenzó en los 90. Pues ahora Cristian a las 4 y media viene Ana y hablamos un rato de diferentes cosas que le quiero preguntar a ver qué se cuenta. Dice Gus Buenas tardes Aarón ¿Alguna novedad con los lesionados del Madrid y quiénes llegarían para la Real? Pues mira Gus dicen que Militao está bien otra cosa es que lo ponga de titular y Chouameni más o menos también y Bellingham estos tres hay posibilidades de que jueguen a partir de ahí veremos. Y el momento preciso donde digamos que se instala definitivamente Buena equipación Aira esa que era morada ¿no? La segunda la séptima en los hogares de los españoles habla de un momento que es crucial que son las ligas de Tenerife cuenta la historia de cómo se fragua todo el tema para que se den los dos partidos simultáneos del final de liga de la 91-92 y la... Nada hombre a ti siempre de 2-93 partidos donde el Real Madrid llega con la condición de ganar para ser campeón de liga y lo que se propone en este caso lo vais a escuchar él mismo como José María García que es enemigo del grupo Prisa pero que en su programa dice que es muy importante dar los dos partidos a la vez es la primera vez que se iba a hacer eso en España ¿no? El partido del Tenerife Real Madrid y también el del Fútbol Club Barcelona por la emoción y el tema de que es el último partido a la misma hora y demás había una ley que lo prohibía pero Canal Plus como tenía los derechos tenía esa excepción y podía hacerlo a raíz de ahí vamos a ver cómo y esto lo digo yo comienza también el monopolio audiovisual en el fútbol que después ha ido derivando en otras cosas en connivencia con la liga con el CTA con la federación con todo esto ¿no? Aquello fue un éxito absoluto evidentemente para Canal Plus pero podemos decir que al mismo tiempo comenzó ese monopolio aunque hay que darle las gracias porque así tenemos las imágenes y la referencia de lo que allí pasó que es uno de los atracos más grandes de Bueno David posiblemente el más grande del fútbol español donde al Real Madrid le virlaron dos ligas pero descanadamente No me quiero ni acordar de la liga de Tenerife lo he puesto porque hemos hablado con Quique y he dicho mira justo de lo mismo pero cuando me acuerdo me duele todavía Con el CTA como principal actor de todo esto y desde ahí hasta aquí seguimos en las mismas el CTA sigue haciendo de las suyas lo controla absolutamente todo vamos infieren los partidos de una manera o de otra antes el todopoderoso dice Pajarín yo tengo mi camiseta de la suerte desde la 14 jamás la he lavado eso sí cuando me la pongo en el metro no tengo problema para encontrar asiento seguro que desde la décima dice desde la 14 y desde la décima lleva 10 años sin lavarla el tío desde 2014 ¿no? no desde la 14 desde 2014 llevas con la camiseta que tiene ya 10 años tiene vida propia por Dios Pajarín por favor árbitro ahora también con el VAR pero también lo está haciendo ya sabemos lo que pasa con el VAR y ahora mucho más controlándolo mediapro que también controla las imágenes y vamos a ver toda esta historia vamos a recordarle a los más jóvenes lo que pasó allí y cómo hundieron aquello todo y Canal Plus como invitado de excepción llevó aquellas imágenes al interior de los hogares de los españoles que como dice Carlos Martínez en esa entrevista entendieron que si querían estar al tanto de todo había que cotizar y pagar el Plus ahí comenzó repito el monopolio y también y también el meterle la mano en los bolsillos como quien dice a los suscriptores porque el fútbol está carísimo ya vemos en qué precio está después también ha ido derivando en unirlo al tema de la telefonía y que si no tienes esto ahora no puedes si no tienes este paquete no puedes ver el fútbol en fin es un negocio de la leche pero ellos se lo guisan ellos se lo comen y ellos lo cuentan a su manera y ya sabéis lo que dice Tebas hoy en día el que hace cierto tipo de comentarios o apreciaciones depende como sean no puede estar en el negocio es increíble dentro vídeo dale al play dale al play Jorge ¿qué tal Juama? Jumasaba ¿qué tal? ¿qué se dice ahora de Canal Plus? digo a nivel televisivo ¿fueron las ligas de Tenerife? o sea todo lo que ocurrió eso es lo que puso a Canal Plus en órbita o sea lo que realmente puso a Canal Plus en órbita fue ese momento porque además puso en órbita un robo tremendo dice Guz yo tengo una desde la 13 2018 y solo me la pongo en las finales en esta la 15 no me la puse y en el descanso me volví a poner y ganamos la 3 de 3 la 3 de la 14 me lo contaste esto Guz creo bien fíjate que yo esta que tengo detrás de Santa María esa que tengo en el marco está firmada por Santa María o sea para mí es súper especial es una réplica de la camiseta de la época de Di Stéfano de Di Stéfano Puska Santa María etcétera esa me ha acompañado en todas las finales si llegamos a otra la tendría que coger aunque esté firmada con cuidadito pero tendrá que venir conmigo porque es importantísimo o sea que ¿qué tal Benjer? buenas tardes cada vez que escucho el nombre de José María García uff fui seguidor de José María García desde niño pues mis hermanos mayores lo sintonizaban por las noches desde que estaba en la SER y me pasé años escuchándolo que José Luis Núñez tenía mucho mérito porque tenía el Barça al margen de la Generalitat y lo decía mientras el Barça estaba siendo beneficiado por la Generalitat con miles de millones de pesetas ya expliqué el porqué del discurso de García me acuerdo Galiston sí, sí, sí totalmente la liga severa gratis en China dice Luqui correcto lo hemos hablado antes y aquí y aquí los chinos ¿qué? y los chinos de España no tienen derechos eh Luqui lo digo en broma para en fin ya sabes por qué lo digo es que el azar es tan absolutamente caprichoso a ver en esa época las relaciones de José María García con la cadena SER que era el grupo Prisa y por tanto voy a dejar este vídeo hasta que entre Ana ¿vale? o sea, 10 minutillos por ahí no lo voy a poner entero pero un ratillo sí Canal Plus eran evidentemente de guerra civil sí lo sé, lo sé lo sé, lo leo que es de la semana pasada lo sé el imperio del monopolio bueno, pues José María García fue absolutamente capital para que nosotros diéramos esas dos jornadas de liga de manera simultánea ¿por qué? absolutamente capital ¿por qué? es verdad que es un buen momento para poner el está el chino es verdad está el chino está el chino está el chino viendo el fútbol gratis mientras vosotros pagáis o yo pago al menos no sé si vosotros pagáis todos o no pero yo pago empezó a defender en su programa que era imposible que solo se viera uno de los dos partidos que tenían que verse los dos partidos ¿vale? y como el único el sitio donde se podían ver los dos partidos era Canal Plus pues entonces directamente ha puesto avión al hombre, pollo frito ¿cómo estamos? me hablo de verte Florencino esa fue buena Florencino como era Anchinotti o algo así que impedía que se vieran partidos en abierto en el final de liga en la que coincidían un montón de intereses pero Canal Plus sí tenía esa exención y entonces en su programa por la noche entró el frero de reglaño entró los presidentes entró el presidente de la federación y terminó medio arreglándose en el programa de García que se dieran esos partidos y claro la notoriedad que alcanzaron aquellos dos finales de liga no precisamente porque los diera Canal Plus sino porque se produjeron las circunstancias que se produjeron Javi Longo buenas tardes ¿cómo estamos? fueron aquellos dos partidos y aquellas dos derrotas del Real Madrid en Tenerife y aquellas victorias del FC Barcelona hizo que la gente empezara a tener la sensación de que si quería estar al tanto Javi Longo dice que no pagas ¿eres chino Javi Longo? yo no pago soy chino ¿no? ¿te imaginas? el chino que ponemos no paga ¿no? son solo los chinos de China me parece los chinos de aquí no vale no vale ¿eh? lo que pasaba de verdad tenía que abonarse bueno la intrahistoria no deja de ser curiosa ¿no? García que era máximo enemigo del grupo Prisa es el que da la idea y el que la pone en marcha en su programa fijaros como se arreglaban las cosas antiguamente García te llamaba y allí se ponía el teléfono todo el mundo pero esto era una constante los que tenéis una edad lo recordaréis y también es evidente que aquello fue un éxito absoluto ¿no? tanto por el hecho de dar los dos partidos a la vez la emoción que eso crea y como él dice por los hechos que allí se produjeron fue en abierto la China de Cristiano pero fue en abierto porque era un año que la daba Antena 3 o algo ¿puede ser? hubo un soy chino y dice Javi Longo es que a ver si un canal privado compra la Champions es otro tema pueden comprarla todavía pero eso es un tema aparte la compró Antena 3 en otra época la daba Televisión Española ¿no? hubo unos años últimamente que la dio Antena 3 si ya era histórico pues en algo con una trasera lo narró Esteba ¿no? ah correcto yo es que igualmente lo vi por el digital creo es verdad también 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 es verdad también lo lo dan las autonómicas ya dudo si cuando dice pago el fútbol lo paga usted o su novia duda lo que quiera pajarín duda lo que quieras la Champions la tendría que comprar Pedro Sánchez y darla por Dios Borges otra vez me ha precipitado a leerlo en la 1 y en la 2 como ha hecho con Broncano ¿por qué aprovechas la más mínima para mencionar cosas que no tienen que ver con fútbol? porque sabes que no tienen que ver tú sabes que Pedro Sánchez no es el que compra la Champions la comprará el que tenga en Televisión Española que lo pondrá él no te digo que no pero lo comprará quien lo ponga ahí ¿qué tiene que ver Broncano aquí? si yo no sé ni quién es Broncano no he visto ni un programa en mi vida de Broncano nunca en mi vida no he visto nunca 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 literalmente y se puede decir sin miedo a ninguno a equivocarse y sin miedo a nada le robaron ves ves Borges lo que provocas es esto hablando de Pedro Sánchez que ahora entre let's go y diga esto a mí me da igual Pedro Sánchez pero podéis fomentar un mal ambiente en este canal por culpa de hablar de política porque aquí cada uno tendrá su opinión de verdad no 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 por favor no por favor dejad a los políticos a un lado de verdad hablar de fútbol si quieres puedes decir televisión española podría comprarla en vez de gastarse el dinero en otro programa pero no menciones políticos yo Borges te lo digo en serio las normas de este programa es no hablar de políticos y tú has hablado de un político tú puedes expresar tu opinión pero prefiero no hablar de políticos porque puede crear un mal ambiente en el canal y el canal pues me gusta llevarlo por este lado si lo respetas bien si no pues yo que sé simplemente eso a eso me refiero y nada más solamente digo eso solamente digo eso que no menciones a políticos si puede ser a no ser que si un político dice algo del Madrid como pasó con el alcalde de Madrid pues al igual se le puede mencionar si ya le dicen al Madrid algo pues tenemos que defender al Madrid independientemente de cuál sea el político pero por esos temas prefiero que no pero porque ya ves o sea tú has mencionado tú no has dicho nada malo yo no he dicho que hayas dicho nada malo pero das pie a que aparezca por aquí creo que ha sido let's go y diga no sé qué y yo prefiero que no mencionéis a lo mejor hay algún votante de Pedro Sánchez en el chat ¿qué quieres que haga? yo tengo que cuidar mi casa a mí me da igual a quién votéis yo lo que quiero es que os divirtáis en este programa que os suscribáis que os lo paséis bien que lo veáis lo que sea pero no que hablemos de a quién votáis cada uno es que a mí me da igual tú a quién votes Borges o quién te caiga bien me es indiferente ¿no? lo de piel más fina lo dices por mí Borges yo no tengo piel fina yo lo a mí me da igual en realidad yo lo hago porque sé que el canal puede generar controversia yo no es piel fina yo si tengo piel fina te hubiese bloqueado hace meses y no lo he hecho nunca y tú has hablado un montón de veces de Pedro Sánchez y tal y nunca te he bloqueado en mi vida ah vale yo no te he bloqueado en la vida entonces piel fina no tengo simplemente te digo que prefiero no mencionar a políticos porque puede ser peor ya está si lo sabes hace tiempo llevas viniendo un montón al canal si lo sabes perfectamente ya está no pasa nada seguimos ¿qué sucedió allí? lo vamos a contar en la primera temporada en la 91-92 el tema comienza ya bastante raro en el sentido de que por ley el CTA tenía que designar árbitros 15 días antes de la fecha sin embargo esperó a que terminase la penúltima jornada de liga la última semana para designar árbitros creo que no Calistón aprovechó su momento para meterse con Vinicius y con el Madrid y luego ya siguió con su vida ¿qué tal Gracián? designan a García de Loza un árbitro que bueno aparte de ser malo porque era malo un árbitro que jamás pitó ningún partido internacional o sea no ha ido a Eurocopa ni Mundial ni siquiera partidos internacionales nunca imaginaros el nivel del árbitro un árbitro que había sido había estado castigado varias veces por protestar y por pero bravuconadas en el terreno de juego pero varias veces en los años 80 por dos o tres veces había sido sancionado y había estado sin pitán alguna vez incluso estuvo dos meses bueno pues designan a este tío un tío que estaba casi denostado y que al revés por la cámara Raúl al revés por la cámara o pasa a ser árbitro de cámara cuando en 1988 Villar gana las elecciones cuando Villar gana las elecciones en el 88 este árbitro muy de su cuerda pasa a tener una relevancia que desde luego profesionalmente no se la había ahora me ha hecho perdona que me ha hecho gracia porque le has llamado Calimocho no es Calimocho es Calistón no le llames Calimocho hombre ahora me ha hecho gracia ahora me pregunto le está contestando lo del alcalde y ha puesto en vez de Calistón Calimocho y me ha hecho gracia don Calistón no se enfade usted por dios ya lo sé casi en broma ya lo sé pero eso me ha hecho gracia de ninguna de las maneras designan a este árbitro y después que yo cuento lo he contado muchas veces aquí en este canal aparte de poner un árbitro repito que no tenía el nivel se traen a un linier de segunda B dice Calimocho me gusta llamado Evaristo Puentes Leira se saltan los linieres de primera los de segunda y se traen un tío de segunda B un árbitro de segunda B para estar a que me cambio el nick dice no me no miren ese partido Puentes Leira que también lo he contado muchas veces trabajaba en la Caixa su trabajo él trabajaba en la Caixa en la oficina de la Caixa Caixa que pertenecía en aquel momento estaba dirigida por los hermanos Millet los hermanos Millet los dos en distintos ves esto cuando eres un niño tú no sabes que el señor trabajaba en la Caixa y esas cosas a ver es un niño te fastidia en el día te fastidia en la liga que ya ganaba tu equipo o sea tienes dos ligas que las puede ganar las termina perdiendo porque pasa lo que pasa en la última jornada luego cuando ganó el Madrid la liga que hablábamos antes de Zamorano pues imagínate la celebración después de eso Calimocho es Coca-Cola mezclada con vino lo sé lo sé lo sé no me gusta yo no soy muy de Calimocho pero sé lo que es sé lo que es tiempos pero vicepresidentes del Barça uno con Joan Laporta además fijaros en el tema fijaros en el tema pocos días antes del partido dos días antes del partido Luis Milla centrocampista del Real Madrid le cuenta a Ben Hacker y a sus compañeros que ha recibido una llamada de un jugador del Barcelona porque Milla había estado en el Barça con la intención de sobornarlo para que hiciera un penalti para que marcas un gol en propia puerta y si alguien más quería participar en aquello Juanjo Maqueda jugador de aquella época que estaba allí ha estado aquí en el canal tenéis el vídeo en el canal si lo buscáis Buenas tardes Mangadax ¿cómo estamos? me hablo de leerte hombre un abrazo grande ponéis las ligas de Tenerife Guillermo Amor le llamó a Milla eso me suena a esa historia nos da el testimonio de lo que sucedió Juanjo Maqueda estuvo en una habitación con Milla y con Ben Hacker porque lo que estaba pensando Ben Hacker hablando con ellos es oye Milla para que ellos saltó a la luz a la prensa y todo el tema y dice si psicológicamente no estás bien o no te encuentras al 100% pues juega Juanjo Juanjo iba a jugar aquel partido si Milla buen amigo Juanjo además con el que me aprecio de su amistad y amigo del canal lo voy a dejar aquí ¿vale? lo voy a dejar aquí ya lo continuaremos que están allá y tenemos una horita de tertulia y quiero aprovecharla así que vamos a cambiar un momento aquí la pantalla dejame un segundín ahí estamos todo ok esto por aquí bien a ver a ver a ver a ver ahí estamos venga vamos con la segunda tertulia del día hola Ana ¿cómo estamos? bienvenida no te oigo no sé si es culpa mía o tuya si no tienes nada al igual soy yo ¿eh? ¿sí? ¿es culpa mía? pues espérate un momento es que a veces si abro antes Discord no pilla el sonido y puede ser eso puede ser eso o espero que sea eso la verdad porque si no no sé muy bien lo que es a ver a ver ahora ahora sí ahora sí que es culpa ¿sabes qué pasa? que como y se me ha cerrado a mí aquí la ventana a mí me hace lo mismo lo ves ¿eh? no esto es no pero lo mío es diferente lo mío es sí porque tengo una tabla de mezclas y entonces para que se filtre el sonido por la tabla tengo que primero encender la tabla y luego lo ves si lo ves está encendido no se filtra el sonido por ahí son pequeñas a mí a veces que lo hace que tengo que dar las propiedades buscar la aplicación seleccionarla y ya se oye yo por suerte por suerte no tengo que tocar nada cerrando el Discord y abriéndolo otra vez claro es cosa del Discord porque como he tenido como he tenido Tertulia esta mañana con Dani he dejado abierto aquí ¿vale? el OBS he apagado la tabla y ahora y ahora se me ha olvidado eso y tenía que haber reiniciado el Discord pero bueno ya está solucionado a ver lo que me da miedo es que sea otra cosa estemos aquí media hora pero cuando es eso se soluciona rápido no pasa nada por aquí te dicen buenas te dicen buenas a Mangadax también Bea todo el mundo te dice buenas y decía aquí Cariston porque estas prácticas las lleva haciendo la burguesía catalana desde los años 60 colocando árbitros y familiares de los árbitros hasta la llegada de Villar a la Real Federación que desarrollaron el sistema y nosotros aquí y yo como un niño llorando por las ligas de Tenerife o sea que imagínate como va el tema Antonio te dice buenas Alex te dice buenas hola a todos ¿qué tal? ¿cómo estás Aarón? tirando que no es poco por dos tirando venía escuchándote venía escuchándote en el coche con lo de las ligas de Tenerife y es como tú te acuerdas también ¿no? porque somos de la misma edad más o menos ¿no? sí claro que me acuerdo madre mía no seguía mucho el fútbol lo seguía porque sí me enteraba pero qué rabia qué rabia da mucha rabia da rabia en esa época dio muchísima rabia y estos años has estado pensando y te ha dado rabia pero es que saber que realmente te las han robado da más rabia todavía no estábamos locos o sea no estábamos cucús viendo los partidos ya se veía ¿no? pero cuando eras pequeño no te claro pero dice bueno pues fallos arbitrales son humanos te consuelas así pero cuando se confirma de que de verdad te han robado y que se te ha quedado esa cara de tonto es que da más rabia pero bueno se confirma que había informes ¿no? sí claro había unos informes ahí que les decían cómo ganar en post-its les enseñaban les enseñaban a ganar partidos en los post-its papafritas ¿cómo estamos? buenas tardes ¿cómo va la cosa? pues mira te voy a empezar preguntando por una cosa tengo varias cosas por aquí importantes que he ido hablando a lo largo de la semana y me gusta saber siempre las opiniones ¿has visto a Cristiano Ronaldo hablando del Madrid? ¿o qué? sí ¿qué te ha parecido eso? genial yo me declaro viuda de Cristiano Ronaldo yo lo siento mucho pero yo para mí para mí es el mejor futbolista que han visto mis ojos mira pero tú que eres viuda entonces te expongo lo siguiente para ti que eres viuda de Cristiano en el buen sentido de la palabra mucha gente como se fue no le gustó mucha gente cuando el Madrid gana esperan a lo mejor un tuit o cuando Benzema ganó el Balón de Oro que al igual le llama por teléfono Karen y menhorabuena pero parece que la gente necesitamos verlo ¿no? no digo que no eso muchas veces sucede lo que dice la gente de que no pone un tuit felicidad del Real Madrid pero vamos a ver yo a ver primero él no tiene por qué poner un tuit que no quiera poner y segundo es que yo creo que no lo hace porque está en activo está en otro equipo puede ser puede ser es lo que yo creo que lo mismo no tiene nada que ver yo creo que no lo hace porque está en activo en otro equipo y aunque se retire y no lo haga yo no tengo por qué reprocharle que no ponga un tuit felicitando al Real Madrid es que creo que lo has hablado no sé si esta mañana o ayer por la tarde porque como esta mañana he escuchado un cachito de tu directo de ayer por la tarde y luego el de por la mañana mezclo cosas decíais que ay se me ha pirado ya Aaron que iba a decir que iba a decir de lo de Cristiano ahora te preguntaré una cosa que bueno leeré un mensaje que pone aquí Mangadax sobre lo que estábamos hablando antes de Tenerife ahora os leo a Mangadax y Anuya Cuestion que estáis preguntando esto de Tenerife se me ha pirado lo que te iba a decir estabas hablando de lo de Cristiano de cuando no pone un tuit y tal y luego has empezado a hablar el directo de la tarde y el de la mañana por algo que habré dicho por ahí que tenía que ver a lo mejor con eso ¿no? sí tenía que ver con eso porque habéis estado hablando de eso pero bueno a lo que iba con Cristiano es que la forma en lo como lo dice o sea no habla a Cristiano siempre se dice que tiene mucho ego y tal ¿no? pero no habla en plan sí, sí en esa época en el Madrid lo hicimos muy bien o metiéndose el mérito ¿no? sino que habla de la magia que tiene el Madrid a la hora de estar remontadas a la hora de ¿no? habla como dando mérito al Madrid antes y ahora dale ¿te has acordado? dale dale te interrumpo te interrumpo porque me he acordado ¿casi tú que has dicho que crees que Cristiano no es del Madrid? no es madridista ah yo no he dicho eso no, yo no ¿no? no, no yo me ha parecido escucharlo en tu directo y y puede ser que no lo sea yo creo que Cristiano es del Sporting de Lisboa pero quitando eso yo no necesito que Cristiano vaya por ahí llorando por el Real Madrid diciendo que el Real Madrid es el mejor felicidades Real Madrid no yo simplemente con que no le falta el respeto me vale y con todo lo que nos ha dado me vale fíjate que yo yo sí creo que es madridista yo creo que que es evidentemente si es más del Madrid que del Atleti sí a ver y de hecho en este mismo vídeo que estamos hablando lo ha dicho ha dicho yo amo al Real Madrid si tú amas al Real Madrid has jugado ahí nueve años han sido los mejores años de tu vida ¿cómo no vas a amar la mejor época de tu vida? con la afición que te ha dado más Cristiano yo creo que pero lo que quiero decir es que aparte de ser de Real Madrid también seguramente sea del equipo que le llevo a ser profesional claro también un poquito del City o sea United United el City no eso del United perdón es normal y que no haya o sea que no ponga tú ir felicitando a Real Madrid cuando haga una Champions pues yo lo veo normal y si se retira y lo sigue sin hacer pues vale o sea que prefiero que lo haga porque le quiero mucho y quiero que él quiera el Real Madrid como le quiero yo sí pero si no lo hace no me voy a enfadar evidentemente claro yo mira dice aquí Mangalax yo creo que Cristiano es del Madrid igual que del Manchester y el Sporting dice aquí Anabel yo también creo que es madridista y dice Vermael Aarón pero la pregunta sería ¿qué prefiere que gane el Lisboa o el Sporting de Portugal o el Madrid? pues yo sinceramente Cristiano Ronaldo es de Madeira o sea no de Madera de Madeira no es Pinocho él estaba en una isla lo ficha el Sporting de Portugal que es el que le da el salto él de pequeño era del Sporting de Portugal pues seguramente no es que no tengo ni idea de equipo de Serie A eso no lo sé el Sporting de Portugal es el que lo ficha entonces a partir de ahí su carrera está en tres equipos sobre todo esto va como va a ver yo el concepto que decía Sana yo lo entiendo yo sí que creo que es madridista y que ama al Madrid como le ha dicho pero que a mí en parte me da un poco igual porque él ha hecho él ha hecho historia en el Madrid lo ha dado todo en el Real Madrid hemos disfrutado de sus goles hemos disfrutado de muchos títulos con un Real Madrid legendario en el que él estaba y a partir de ahí lo que a mí me gusta sean sean o no madridistas jugadores jugadores lo que me gusta es que hablen bien del Madrid eso es que respete eso es lo único que le pido yo a Cristiano Ronaldo que respete y yo creo que y en las palabras que estamos hablando que han dicho que ha dicho en esta charla con Ferdinand pues habla de una manera del Real Madrid de la remontada del espíritu del alma que tiene el Bernabéu y tal que es un tío que sabe lo que es el Madrid sin duda o sea que claro se ha tirado nueve años aquí y Cristiano vino recordemos cómo estaba el Madrid cuando vino Cristiano que Cristiano se podría haber ido a cualquier otro lado o quedarse en el en el United que ahí estaba muy bien era estrella y estaba muy bien pero Cristiano decidió venirse a un Real Madrid espérate un momento Ana espérate un momento Only Cule eres translover porque es el mismo saludo que has hecho un madridismo al día en plan broma que has seguido al canal y luego has dicho si no saludo mira los espartes la caja se te pilla muy rápido macho se te pilla muy rápido no aguanta la mentira no es que es que ha hecho lo mismo en el canal de Quique ha dicho ¿qué pasa? ¿no se saluda a los nuevos o qué? y no me ha dado tiempo todavía a saludar tampoco me escondo dice yo he visto te lo juro he visto Only Cule dice buenas tardes chat y digo ¿lo bloqueo o me espero? digo me espero tranquilo me he puesto el audio de Florentino en mi mente tranquilo tranquilo he seguido bajando y cuando he visto no saludan al nuevo seguidor del canal ya ha dicho translover ya lo he tenido claro yo lo que quería de Cristiano nos diera eran títulos y nos los dio a mí una publicación me da igual eso yo estoy de acuerdo contigo yo soy yo soy de los que cuando Cristiano estábamos celebrando y estuvimos en la Gasca ¿no? pues en la en la 13 también cuando el Madrid ganó la Champions y Cristiano dijo que se iba todo el mundo estaba defraudado hundido oh Dios mío la que ha hecho la que ha liado yo seguí celebrando la Champions igual no voy a decir que no me fastidiase pero es que no sé yo me lo tomé de otra manera os lo digo de verdad me lo tomé de otra manera ese momento sinceramente ese momento ese momento Aaron ¿tú cómo te lo tomaste? tú que eres tan de Cristiano ¿cómo te lo tomaste? ese momento a ver ese momento fue un poco bajón la verdad fue bajón un minuto y medio dos luego yo seguí celebrando luego yo que hice hice lo imposible por conseguir entradas para ir a la celebración del Bernabéu para poder a despedir a Cristiano Ronaldo para poder gritar Cristiano quédate Cristiano quédate y aplaudirme romperme las manos aplaudiéndole y despidiéndome pero a mí a mí no me arruinó ninguna celebración a mí tampoco y además mira dice Pajarín yo creo que Cristiano es del Cristiano Football Club lo era cuando jugaba y lo será siempre y no se lo critico ojo y puede ser Pajarín pero lógicamente la gente que pasa por equipos lo ha dicho en su canal con un cariño tremendo yo amo al Real Madrid lo ha dicho claro luego a partir de ahí os lo digo en serio cuando Cristiano coge y dice ha sido muy bonito jugar en el Real Madrid y la gente se enfadó un montón o mucha gente se enfadó es que va a quitar el protagonismo va a quitar el protagonismo en un país como España que a la más mínima que haya un poco de follón ya se centran en eso pero para mí el Madrid bueno para mí para todo el mundo habíamos ganado la tercera Champions seguida y conociendo a Cristiano y como yo yo no soy de los que defendió a Cristiano y cuando se fue dije menudo chulo siempre fue igual es que parece que hay gente que le defendió durante 10 años y cuando se fue ya le dice que es un chulo y un prepotente no siempre fue igual Cristiano siempre fue muy suyo como dice Pajarín entonces el día que dijo esas palabras yo en parte lo entendí porque conocía cómo era Cristiano y entiendo y mira que Aristóbalo dice a mí me sentó fatal y las caritas al día siguiente en la Basílica de la Almudena y el Ayuntamiento y Comunidad con los años me he calmado pero en ese momento me enfadé muchísimo yo entiendo que hay gente que se enfadase muchísimo yo lo entiendo perfectamente yo no me enfadé pero no me enfadé porque como Cristiano Ronaldo yo no lo defendí de lo indefendible yo lo defendía porque la gente le pegaba palos como hoy en día Vinicius que era el muñeco del pim pam pum y a mí me salía a defenderlo porque era jugador del Madrid y cuando creía que tenía que defenderlo en algún momento que se equivocó no lo defendí no lo defendí pero cuando se fue la reacción y el el querer el protagonismo o el decir fue muy bonito jugar en el Real Madrid conociendo a Cristiano no lo iba a decir otro día lo iba a decir ahí si es que ha sido así siempre y ojo ojo que le pueden criticar que le criticaron y yo lo entendí perfectamente que se le criticase si y además lo que han dicho de Cristiano siempre fue de Cristiano Fútbol Club y luego hay otra persona Cristiano creo que se llama que si se fue por dinero vamos a ver para hay alguien en esta sala que el Real Madrid esté por encima de su persona porque yo puedo hablar por mí y el Real Madrid no está por encima de mi persona es que claro es que depende en qué contexto nos pongamos es que es difícil ponernos en contexto nosotros aquí me voy a meter en un fregado que para qué a mí me dicen ahora un millón de euros o el Real Madrid baja segunda yo lo siento mucho por todos vosotros pero a mí es que ese millón de euros me va a arreglar la vida es verdad que dice bueno es que Cristiano no necesita el dinero bueno tú qué sabes qué sabemos aquí sus movidas y sus cosas es que exigimos cosas a los futbolistas que no nos las aplicamos a nosotros vuelvo a decir los futbolistas son personas tienen sus movidas tienen sus problemas tienen sus cosas y yo que un futbolista se vaya porque quiere más dinero es que lo veo lícito es que a mí ahora mismo me viene otra empresa y me dice por el mismo trabajo te voy a pagar 200 euros más y yo le digo en mi empresa muchas gracias y adiós ya pero 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 ahí no estoy de acuerdo contigo porque Cristiano se equivocó claramente ¿sabes? porque por un poco o sea si yo estoy en una empresa que es la mejor del mundo y me dan 200 euros más yo no me voy ¿sabes? ya Aaron pero es que pero es que para él o sea es que no eran 200 euros más ya 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 eran eran 5 millones más otros no sé cuántos de de allí que no pagaban el ya pero era dinero pero esto es como Mbappé Mbappé cobra menos ahora y viene al Madrid antes de venir ¿qué ha hecho Aaron? ya ya pero Cristiano si Cristiano ya era el que más cobra fuera del fútbol en realidad en el Madrid igualmente lo que hubiese podido llegar a ganar y lo que quedaba de carrera creo que él con el tiempo se ha dado cuenta que es un error querer cobrar un poco más Cristiano ahí para mí se equivocó y también quería que el Madrid le pagase la multa de Hacienda y esas cosas claro es lo que te quiero decir es que él tenía unos objetivos y él sabía y el Madrid le dijo hasta luego a mí me a mí yo he sido muy de Cristiano o sea bueno muy de Cristiano yo soy de los jugadores que lo hacen bien en el Madrid como no voy a ser de ellos de todos y o sea de todos y cada uno de ellos pero ahí Florentino le dijo pero a Ramos le pasó igual Florentino dijo yo estoy de acuerdo con lo que hizo Florentino claro claro y con lo que hizo Cristiano también yo te pido no me das me voy tú me pides no te puedo dar dame dame dinero o sea dame una oferta que me cuadre y te vas yo es que lo veo pues mira pajarín por eso yo creo que los que a lo mejor erais más fan de Cristiano ahora estáis más cabreados con él porque dices a mí me jodió esa noche iba camino a Cibeles y me volví al hotel no habrá nada que me perturbe que el Madrid gane una Champions al no ser que sea algo terrible en plan de alguien ha fallecido y dice por culo al fútbol pero de ese tema se puede ir la plantilla entera yo celebro la 13 lo más importante para mí es ganar Champions lo demás es secundario dijo Cristiano me voy y sabes que dije yo hasta luego te lo juro cuando estábamos ahí todo el mundo madre mía se va Cristiano y yo pensé que le vaya bien ya vendrá otro te lo juro que esa fue mi reacción y no voy a decir que no me diese pena y no dijese haberlo dicho mañana no te digo que no yo no te digo que no pero yo fui vale yo he visto irse a Zidane del Madrid todo lo demás es secundario para mí de verdad se vaya cuando hablamos de Vinicius a mí Vinicius me encanta no quiero que se vaya pero si se va hasta luego si se va Bellingham hasta luego me da igual es verdad que queremos a los jugadores buenos tampoco vamos a echar ahora todos y vamos a jugar con el Castilla ¿no? pero oye de verdad como acabamos de ganar una Champions es como que me dio igual dije pero os entiendo entiendo que haya gente que le fastidió la noche yo os entiendo perfectamente pero yo dije lo puedo llegar a entender pero yo que sé a mí no me pasó es verdad lo que he dicho que bueno que fue como uff ¿cómo vas a decir eso? pero vamos que no que nos hemos que nos hemos metido ahí en el día final de Cristiano que está bien ¿eh? pero el tema era que ha dicho cosas buenas del Madrid en este momento además creo que que estas cosas buenas igual que digo que tampoco le exijo que lo diga como que tocaban ya ¿no? como que tocaba que Cristiano fuera cariñoso con el Real Madrid oye que ha estado aquí muchísimos años ha estado nueve años en el Real Madrid y ya apetecía escucharle decir cosas bonitas del club yo tengo muchas ganas de volver a verle jugar con el Real Madrid en los veteranos ¿qué quieres que te diga? no me gustaría una despedida y tal estaría bien pero como decía aquí hijo de Oispo CR7 se arrepintió en el minuto de irse pero su forma de ser impide demostrarlo pero cuando un tío con mentalidad ganadora deja el equipo con más mentalidad ganadora sabe que deja el sitio del que nunca debió haberse salido yo creo que al minuto uno no pero viendo la evolución del Madrid y la suya y la suya es normal que vaya menos porque es un jugador ya veterano pero en la Juve estuvo tres años bastante bueno los dos primeros sobre todo yo no creo que se arrepintiera yo creo que le salió bien porque él estuvo en la Juve tres años estuvo metiendo goles ahora se fue al Manchester ahora mira está ganando 200 millones al año o sea yo no creo que se arrepintiera sinceramente bueno pero ya pero pues diría joder pero que yo no creo que se arrepintiera bueno pero yo creo que si que vea el Madrid y seguir ganando con Benzema y compañía cinco champions seis champions y habrá pensado podría estar ahí todavía ¿sabes? y tener siete champions ya pues puede que sí porque Cristiano hubiese podido estar en el Madrid en algún momento sí puede claro a eso me refiero o sea Cristiano hubiese podido estar en el Madrid cuatro años más y luego y luego irse a Arabia por eso me dolió más yo cuando cuando se fue yo dejé de seguirle de todos lados porque yo no soportaba verle jugando con la Juve a mí no me pasó eso a mí no me pasó eso me dolió le dejé de seguir incluso hasta el bloque porque es que no quería que me saliera nada luego ya con el tiempo lo acepté y lo perdoné entre comillas porque porque me dolió muchísimo que se fuera tío porque yo sabía que tenía mucho fútbol todavía muchos goles y la prueba está que ha metido ¿cuántos? llevaba 900 tenía 400 y pipos casi 500 goles ahora tele ahora tele un momento déjame que decía vea al día siguiente ya me sentó regular pero no me daña la celebración ni mucho menos a ver sigo por aquí churrasco soy don Luigi churrasco presentador de Only Cooler Aarón yo también presento un programa estás tú más colgado macho de verdad esto otra vez transfer lover con otra cuenta pero nosotros somos jugadores o somos del Madrid nosotros somos del Madrid Nacho a lo mejor eres jugador tú también bicho raro ya pero por 900.000 que bajen a tercera es broma Madrid siempre dice bicho raro a ver son circunstancias que no tenemos que tenerlas Mirrandir buenas tardes como estamos dice Juanpe yo en mi trabajo tuve la ocasión de trabajar para el Madrid y lo rechacé porque eran peores condiciones y tengo que decir que pienso muchas veces si hubiera sido mejor ir ya claro pero jugar trabajar para el Madrid o jugar en el Madrid el chocas trabajaba en el Madrid y ahora es streamer y cobra más pasta pero bueno en fin eso dependerá de que trabajes del Madrid claro pero es que ser jugador del Madrid es otra cosa podría haber dicho un par de días después de la final ya pentigua pero no sería cristiano entonces es que cristiano era así para lo bueno y para lo malo yo creo yo creo que ni se lo planteo decir lo voy a decir si ganamos la final lo voy a decir cuando me pongan el micrófono en la boca yo creo que en ese momento estaba tan emocionado sabiendo que a lo mejor soy una inocente no lo sé pero estaba con con el hype arriba estaba feliz estaba ya emocionado pensando madre mía si es que yo me voy a ir de aquí si es que yo me voy a ir de aquí hay mucha gente que dice hay mucha gente que decía aquello de que como como no fue protagonista de la final lo dijo pero yo no es que cristiano después de haber marcado 451 goles que acabo de ver con el dato gracias en muchísimos menos partidos como es 451 goles en 449 partidos tú crees que a cristiano de verdad va a hacer eso por protagonismo si es que no le hace falta a cristiano que a lo mejor repito soy yo un bebé una inocente pero yo creo que no yo creo que simplemente se dejó llevar por la emoción por el sentimiento por decir madre mía si es que me voy a ir de aquí aquí decía churrasco que es transfer lover cristiano quería que pagara hacienda arón se decía eso si si me acuerdo su salario 30 kilos que quería cobrar igualarse a mes y tal y el madrid ecosistema era otro y florentino hizo lo que tenía que hacer yo creo que su educación fue ponerse al madrid floren entre la espada y la pared al decir si totalmente bus a decir o me pagan eso o me voy estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo aparte de lo de la multa lo de cristiano era que se acabó el beneficio fiscal de los primeros 5 años y quería que el real madrid le compensara y por otro lado la envidia con lo de mes y justo eso eso se decía mucho y yo creo que algo había no sé si 100% quería más dinero fin ya está en general por una cuestión o por otra él sabía que tenía pocas o sea le quedaba para conseguir un contrato grande tenía que ser en ese momento a mí me pasó mira como Anabel dice a mí Cristiano me dio mucha felicidad cuando estuvo pero cuando se fue lo acepté y ya está igual Ana a mí es que con esto de los jugadores a mí lo que más me importa mira voy a cambiar el tema que es que al final no tenemos tanto tiempo porque la tertulia de la tarde dura menos y ya nos queda media hora entonces voy a cambiar y voy a hablar de algo que sí que me preocupa de verdad no 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 estamos criticando a Cristiano Locarius estamos explicando la historia de lo que pasó dicen que el Unin renueva con el Madrid hasta 2029 pues me alegro por Looney se lo ha ganado ahora veremos si finalmente sale o no el año que viene pero no criticábamos a Cristiano simplemente estamos hablando de que ha tenido unas buenas palabras en su canal que la gente esperaba un poco que dijese cosas buenas y simplemente hemos entrado en la intrahistoria de lo que sucedió con Cristiano y tal ha sido en plan recordar y eso sin más de hecho nadie ha hablado en plan de malas ni el chat tampoco ni todo lo contrario simplemente contando la historia como fue en su momento y ya está y Cristiano al final queda la leyenda lo que hizo en el Real Madrid y a partir de ahí habrá gente que le caiga mejor y gente que le caiga peor y punto esto es la vida en general como dice Ana le soltó sin más con la emoción de volver a ser campeón de Europa antes de irse yo creo que sí lo soltó y punto y ya está hombre Matrakow qué tal cuánto pagó el Manchester por la vuelta de CR7 ni idea ni idea no sé lo que no sé si a la Juve te refieres no no tengo ni idea 45 kilos pagó a la Juve sí tanto ostras pues pagó pues pagó bastante voy a cambiar el tema si algo a mí me da miedo algo sí me da miedo y es de la persona dicen que Florentino se va a volver a presentar a las elecciones va a ser un mandato más es una noticia que hemos hablado esta semana que supongo lo habrás escuchado y tal ves Florentino a mí sí me da miedo y ojo el Madrid seguirá el Madrid tendrá momentos mejores o peores pero el Madrid siempre vuelve sea con quien sea pero bueno unas personalidades como Santiago Bernabéu como Florentino en muchísimos años dos veces no hay puede ser que no haya no hay dos sin tres y haya una tercera persona ¿cuándo será? no lo sé pero Florentino sí que a mí me preocupa el día que diga hasta luego o sea si gana las elecciones bueno si gana no habrá elecciones ganará y como Florentino diga en mi último mandato estos cuatro años para mí son como de Modric cada partido en el Bernabéu aplaudiendo a Florentino ¿sabes? cada partido y me podéis llamar palmero de Florentino que me parece hasta bien o sea cada partido a Florentino aplaudiéndole cada partido hasta cuatro años aplaudiéndole en Madrid va mal da igual aplaudiéndolo no ficha nadie me da igual aplaudiéndole el día que salga Florentino estoy yo voy a decirlo mal y pronto acojonado sinceramente y será el día que más lo celebren los antimadridistas o sea el día que salga Florentino estos tíos de los programas que veis a veces bueno que veis que veis por ahí por redes sociales que si el J. Jordi que si el Gafitas Azules que si el LeSan esos se reúnen todos y se ponen a bailar todo venga vamos alegría madre mía eso si que da miedo eh si si a todo lo que has dicho Aron porque yo lo he pensado muchas veces el día que Florentino deje de ser presidente del Real Madrid ahí si que voy a ser yo viuda de Florentino joder pero yo creo yo creo yo creo que lo tiene o sea yo creo que para Florentino el Real Madrid es como su legado ¿no? o sea porque aunque él sea de esto de C C ¿cómo es? ACS ACS yo creo que su legado real y lo que él disfruta es siendo presidente del Real Madrid y llevando el Real Madrid a lo más alto y yo creo no tengo pruebas pero tampoco dudas de que Florentino va a dejar todo atado y bien atado para que nadie coja su legado y se lo cargue como pretendían antes de que volvieran yo estoy de acuerdo y justo lo decía quien lo había dicho por aquí pero luego en el que venga detrás va a tener mucho trabajo correcto Florentino se encargará y ojo puede venir una persona excelente que lo haga genial y el trabajo está ahí para que no lo vayan a tirar en 5 minutos pero que hay mucho que hay que tener que los socios tienen una responsabilidad máxima en ese momento por según a quién si se presentan 5 habrá que tener cuidado que no los embauquen que no haya el típico que vaya ahí como un Laporta de turno que habrá un tío que se ponga ahí a meterse con no sé quién y diga este este que al igual aparece uno metiéndose con el Barça o lo que sea y que sea muy yo que sé uno un poco populista y haya gente que se vaya a votar al más yo que sé cómo decirte ya ha pasado ya Aaron es que ya ha pasado con Calderón ya pasó Calderón nos metió en las stats de socios atléticos hay que tener cuidado con estas cosas cuando Florentino cuando Florentino entró por segunda vez estaba prisa ya estaba sentado ya estaban sentados en el ya 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 mira 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 dice Galistón y el speaker del Santiago Bernabéu diga cada vez del partido y de presidente Florentino Pérez lo veo no hace falta que diga ni la alineación la alineación a quién le importa si es la misma siempre no necesitamos más no hace falta ni que se juegue el partido salga Florentino haga así y ya nos vamos para casa 120 euros para eso punto dice Victorio Serrano Florentino forever aunque ya no es el que era pero gracias a eso Kiran Mbappé a día de hoy en la plantilla hombre no es el que era no sé qué decirte para no ser el que era que era que era que era porque ahora se refieren a lo mejor a fichar a Ronaldo a Zidane se ha fichado a Mbappé gratis tenemos a los cuatro mejores ya pero no es lo que era se ha fichado en dos años a Bellingham y a Mbappé y ha hecho el estadio y ha ganado su séptima Champions o sea me refiero es el que era más que nunca creo yo ¿qué quieres que te diga? decirme cuatro jugadores mejores que Mbappé Vinicius Rodrigo y Bellingham si es Juan con todo el cariño si Carlos Sain Butragueño Sanchis hasta Rafa Nadal serían opciones para el Madrid el día que Sanchis gane el Madrid ya lo podéis cerrar como gane Sanchis Sanchis por Dios no 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 mira Butragueño a mí me cae genial no creo que se vaya a presentar y luego Nadal se le tiene mucho cariño porque es un gran tenista pero es que es que ser es otra yo prefiero que fíjate lo que te digo a mí cuando me dicen que esta señora que se llama Catalina que dicen que está trabajando mano a mano con Florentino y que es una crack no la conozco de nada no es nada mediática un abrazo café de termo pero lo que se habla de ella que es una mujer que está súper preparada me atrae más que cualquier famoso porque haya hecho no sé qué en el mundo del deporte lo digo de verdad y ojo a quien le guste Rafa Nadal me parece bien pero es que creo que no tiene nada que ver dirigir el cotarro que es el Madrid con haber sido un gran deportista o ser un gran deportista porque aún está en activo o sea que yo de verdad yo no lo veo yo tampoco y menos Sanchis no no qué prisa quería poner a este no que va a mí me da cierto miedo no se refiere a ser Juan uno de ellos que no es un calderón de turno que al menos sea alguien que quiera al Madrid vale tiene que ser alguien que haya estudiado hablo de Catalina hablo de Catalina Miñarro correcto que no la conozco de nada pero se habla tan bien de ella que al igual es una un rumor que hay ahí y luego no tiene nada que ver pero bueno yo prefiero alguien de confianza de Florentino sea quien sea y bueno pues a mí esta mujer la he visto muchas veces supongo que también llama la atención porque está la llamada con cariño Dino Junta y solo está esta mujer y destaca mucho y dice pues esta me parece bien porque los demás son más mayores que Florentino también casi todos o sea que claro no lo sé yo no sé dónde creo que fue en meritocracia que hablaban de un de un chaval que era bastante más joven que Florentino evidentemente pero no recuerdo como que lo estaba preparando pero hay un chaval que lo estaba preparando hace tiempo que es un empresario que se llama no sé qué Riquelme pero que es anti Florentino total ¿es ese o es otra? no lo sé no me acuerdo vale porque es que sí que hay un tal Riquelme que iba en contra de Florentino que también se ve que vale vale lo estaba preparando Florentino ah vale vale bueno 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 yo creo que realmente lo que está haciendo está preparando a alguien o sea está diciendo mira las cosas se hacen así 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 y aunque realmente Florentino lo que ha hecho ha sido coger la línea de Santiago Bernabéu y modernizarlo sí porque si os dais cuenta ¿qué hizo Santiago Bernabéu? venga voy a hacer un campo de fútbol más grande para que entre más gente y más gente y tener más dinero de las entradas ¿qué ha hecho Florentino? bueno que lo de lo de la la publicidad también ¿no? pero ¿qué ha hecho ahora Florentino? pues voy a hacer un estadio donde en vez de usarse cuatro veces al mes o dos veces al mes que se pueda usar todos los fines de semana para meter más dinero y sobrevalorar el club y tener más dinero dentro del club o sea ha seguido la misma línea pero con las cosas de ahora claro sí sí pero ya en el siglo que estamos dice Calixto la señal para los socios es aquel que apoye la prensa ese ni hablar totalmente ese no totalmente aquí me pasáis es que Lunin renueva por el Madrid ¿qué te parece esto Ana? que Lunin renueva por el Madrid el portero firma cuatro temporadas más y el acuerdo será oficial esta semana pues me parece muy bien tenemos segundo portero ahí y si me apuras primero como pudimos ver la temporada pasada o sea yo ahora mismo estoy tranquila con la portería ya yo también ya está yo ya tranquila con la portería para los próximos yo qué sé ocho años bien está Courtois si Courtois ha seleccionado lo que sea o cuando se tenga que retirar pues ahí está Lunin mira qué churrasco Ana a ver el mejor es Lamine Lionel Jamal Messi cero dudas y dice Jodoispo ¿os acordáis de un empresario medio mexicano medio español que se quería presentar a las selecciones? me viene ahí a la mente un poco pero no me acuerdo bien la verdad o sea me viene a sonar ¿no? pero no es que son como como seres que andan por ahí pero que luego llega Florentino y dice anda claro es que mucha gente dice no es que el Real Madrid tal el Real Madrid cual o sea te salen culés y te dicen es que ahí ni hay elecciones como si fuese malo cuando estaba Bernabéu tampoco si consigues a una persona que lo hace todo o casi todo voy a decir casi porque hay cosas que hace mal como todos como todos en la vida a ver si vosotros os hacéis todo bien claro claro que no todos hacemos cosas mal por supuesto somos personas ¿no? pero si tienes a Florentino ¿quién va a querer cambiar? es que eso es lo que querrán ellos es que lo que quieren lo que quieren es que cambie que se vaya a Florentino debe ser el sueño que tienen ellos claro pues normal y si tú le dices a cualquiera de esos te gustaría que Florentino fuera presidente del Barcelona es que estoy segurísima que te dirían bueno hay mucho culé que te dice aquello de que ojalá tuvieran un un Florentino pues lo siento pero solo hay uno y otro en Madrid tenemos tenemos el problema es que ni nosotros creo que tenemos otro Florentino pero en fin es que no va a ser tan fácil o sea cuando se fue cuando falleció Bernabéu o cuando ya en los últimos tiempos ya estaba enfermo y ya el Madrid lo dejó olvidado por diferentes circunstancias en su libro yo leí su libro y lloré y todo lo digo en serio pero de verdad es que es impresionante ese libro el de la causa es en el momento en el momento que Bernabéu le dijeron que se iba a morir por la enfermedad ya no le importó el Madrid ya él que siempre vivió por el Madrid se preocupó por él lógicamente ya iban Raimundo Saporta y varios directivos que le acompañaban a hablar con él a su casa en Santa Pola y Bernabéu estaba ya ido total que no hasta que hemos llegado y el Madrid ese año que hice un podcast hablando de eso no tengo ahora el dato porque me puede bailar pero el Madrid quedó fatal en Liga una de sus peores temporadas quedó noveno el Madrid por ahí noveno o sea que por mucho que Florentino lo deje en las mejores manos porque Raimundo Saporta era un crack tremendo a mí ese momento de transición me da miedo en lo siguiente es verdad que aquel momento fue mucho peor porque falleció enfermó y luego falleció si se va Florentino porque se jubila y tal a lo mejor en la transición si gana la gente de confianza puede estar por ahí todavía no él aunque esté a otras cosas claro no es lo mismo que ya estás enfermo y te vas que el dar el paso de oye yo me jubilo pero estoy bien aún pero claro que son 80 y algo años y en fin Bernabéu con 82 falleció son muchos años son muchos años pero bueno yo ya te digo yo confío que que lo dejé todo atado y asegurado por lo pronto ya he hecho lo de la edad para presentarse lo de que tengas más patrimonio o sea que tengas un patrimonio tienes que tener un patrimonio para presentarte algo así para que no para presentarse y bueno tienes que tenerlo todo bueno para no destrozar el club eso es es que es que hay gente que dice el aval es desproporcionado y no lo puede permitírselo casi nadie claro porque es que el Real Madrid es el Real Madrid si el Real Madrid fuese un equipo mucho más pequeño sería mucho más fácil aunque fuese las mismas reglas porque el patrimonio del club es mucho más alto es que así te aseguras con lo de la edad o sea con el tiempo de ser socios te aseguras de que no te venga un jeque y te diga toma o alguien un jeque no porque tiene que ser socio 20 años pero alguien que le ponga la pasta claro eso también o sea se asegura de eso con lo de ser socio durante 20 años se asegura que no venga un jeque o cualquiera y diga pues me voy a presentar y con lo del dinero te aseguras de que no vengan a enriquecerse que le pongan la pasta y esas cosas claro y había gente que decía como Laporta ha hecho que le han tenido que poner el dinero pues igual dice no es que es muy difícil presentarse ya porque el Madrid es el Madrid yo después de las cosas que hemos pasado después de Florentino y tal es verdad que ganamos dos ligas y eso y fichamos jugadores algunos de ellos como Marcelo que algunas gestiones que hizo Millato las hizo bastante bien las cosas como son no todo fue malo pero bueno duró poco ya se empezó a ir a tomar por saco al nada y menos nada y menos se empezó a ir a tomar por saco ¿qué tal mi Prolefi? ¿cómo estamos? bienvenido y vamos a hablar ya como queda un cuarto de hora aparte de lo de Florentino te quiero preguntar por lo importante que por fin después de este parón que me ha parecido que ha durado mucho prácticamente dos o tres años llega otra vez la Liga este sábado contra la Real y bueno y tenemos siete partidos a piñón fijo contra la Real Sociedad del día 14 que es el sábado pero el 17 ya jugamos el primer partido de Champions contra el Stuttgart en el Bernabéu luego ese fin de semana contra el Español en el Bernabéu el sábado el partido de Champions es el martes 17 21 sábado de nuevo contra el Español en el Bernabéu también contra la Alavés de nuevo en el Bernabéu jornada entre semana día 24 que creo que es miércoles pero no lo tengo ahora ahora mismo no lo tengo ahora abierto calendario porque es 24 jueves o sea miércoles y luego ya sería el derbi ante el Atlético de Madrid el día 29 que es domingo el 2 de octubre contra el Lille y terminaríamos contra el Villarreal pero bueno lo importante yo diría que para empezar los cuatro primeros uno fuera de casa contra el Real que hay que ganar como sea y luego tres seguidos en el Bernabéu que pueden ser buenos para pillar ritmo martes 24 gracias os quitar pues el martes 24 primero sí yo quiero ver ya el Madrid jugar a mí estos parones de selección no por favor y estos cuatro primeros partidos yo creo que son ganables o sea con todo respeto claro son ganables y además yo creo que es importante ganar por lo menos estos cuatro primeros para coger inercia porque que si empate que si gano que si empate yo quiero ya el equipo que tenga un constante que sea regular y que vaya y sumando puntos porque ya no estamos en las primeras jornadas de liga hay que pillar ritmo ya hay que pillar ritmo se empieza a poner serio se empieza a poner serio porque competimos contra muchas cosas y es que no creo que no podemos darles ni esto porque es que no nos van a dar no es que no nos vayan a dar yo no quiero que me den nada es que nos van a querer quitar por eso cuanto mejor estemos y menos puntos perdamos es que va a ser mejor porque como nos como nos vayamos muy para atrás ya no remontamos te pongas pesimista por dios es que es la liga se puede remontar igual pero no hay que irse no hay que irse para abajo Ana yo no he hecho de menos los partidos me aburro pero transferlover déjalo ya que llevas todo el día diciéndome lo mismo pues si no te aburren no los veas pero déjanos de amargaros la vida por dios aunque sea con otro nick suscríbete con ese nick también si no no te leo yo solo leo escudos yo a ver espérate lo leo entero me aburro lo que he hecho de menos es el salseo los días de partido aquí bien menos mal lo has arreglado lo has arreglado vale ya no te digo nada lo has arreglado bien bien lo has arreglado pero como parte del Madrid me dais el chat me dais el día todo hay que decirlo me dais el día Juan Marcos ¿qué tal? no es que no pare de 12 perdón de 12 de 9 a 12 y de 3 y media 5 y media es mi horario día a día cuando vosotros entráis a vuestros trabajos pues no os vais entráis a las 9 y os vais a las 11 y dices hasta luego no vuelvo ya estáis todo el día ¿no? pues este es el mío es que nunca me des todo ya lo sé ya cuando son largos leo la mitad y digo camina es verdad es verdad tienes razón ahí ahí tengo que reconocerlo dice luego me riñes sin conocimiento es verdad es verdad leo la mitad y digo venga qué vergüenza y luego me suelta un piropo ¿sabes? pero porque ya no te fías ya lo hemos Purri llegas tarde vamos a meternos con Purri que viene aquí a decir no nos viene a enseñar un tuit suyo el marido de nueva Lunin ahora se pondrá a negociar una salida beneficiosa para ambas partes bien Purri querías traernos tu información yo que estaba ya tranquila con la portería resulta que es para irse ya estamos ya nos dice que se va a ir algo que no sabíamos nadie Purri has tenido que llegar tú para decirnoslo no yo creo que hablando en serio ahora yo creo un poco que sería normal si no juega un portero como él esta temporada bien pero la otra sería para buscar una salida yo creo también ¿tú crees? pues yo no renuevo y me voy gratis y ganando más dinero ya pero a lo mejor ha llegado un acuerdo con el Real Madrid de oye mejor para todos para que el Madrid pueda sacar un dinero y tal a lo mejor es que claro quedarse hombre si él ha decidido que su vida sea ser suplente de Courtois vale pero es imposible que le quite la titularidad al menos a corto plazo no sé pero es que yo eso de no sé es que está perdiendo dinero el Unix ya ya pero es que si lo hace genial o sea gracias ya ya claro es que tiene razón si ahora no hubiese renovado por prima de fichaje y tal podría cobrar pues yo que sé no sé el dinero que le darían al Unix pero le saldría mejor irte a un club gratis y cobrando depende del que se vaya ¿no? pero yo vamos yo lo tendría claro dice Antonio Álvarez el chaval ucraniano jovencito también pinta bueno hay otro chaval ucraniano sí y también está Fran Fran González que también es un portero muy prometedor la gente habla bien de él póngale la medallita a Don Purri dice Matrakow si sí le daremos la medalla de oro claro deje de hacerse publicidad a usted mismo Purri que le vamos a seguir será publicidad él solo él va poniendo tweets para que la gente le siga quiere ser un tweet star de esos quiere ser referencia que la gente luego seguramente el año que viene se inventará fichajes empezar a poner será como el predicador blanco la pregunta de Bermaylen está guay cuántos años le pueden quedar a Courtois quizás esté esperando esa oportunidad te refieres de vida a Bermaylen espero que muchos no es broma pues yo yo que sé pero es que con que le queden tres es mucho ¿no? bueno a lo mejor esperas tres años y y luego a ser titular o a pelear la titularidad a ver es que es que en el Real Madrid se está muy bien en Madrid se vive muy bien no no bien bien sí se vive muy bien si tienes dinero cuidado pero yo no descarto que Lunin diga yo me quedo aquí dos o tres años más a ver si Courtois le baja la intensidad y a pelear ya lo ha hecho lleva muchos años ¿cuántos años lleva Lunin en el Real Madrid? unos cuantos como Courtois igual lleva un montón y no sé yo lo que ha puesto yo lo compro ¿por qué no? dice Karen Farrell que Purri está haciendo purricidad correcto y dice ahora Purri dice sea usted comprensivo en Canarias las noticias llegan una hora más tarde tomándome un té verde y una tarta de Santiago primero que aproveche Don Purri y segundo ¿para qué te vas a vivir tan lejos? claro ¿qué culpa tengo yo? que te vayas tan lejos claro claro si te vas lejos llegan más tarde las noticias es normal en el mercado de invierno pondrá farolillos rojos totalmente empezará ahí con farolillos rojos el predicador Purri se va a llamar Purri ¿cómo es Purri Purrificador? Pollo Purri Purrificador blanco todos Purriamos Arón correcto Lunin con 27-28 años puede ser portero titular Courtois irá haciendo abajo y él hacia arriba pues puede ser pero no sé Purricador eso Purricador que lo pone lo pone aquí churrasco y también lo pone el propio Purri Purricador blanco Davis está haciendo la maleta ¿eh? está haciendo la maleta en estos momentos tranquilamente en casa yo soy de la iglesia Purrificia bueno es el papa no Purri papa Purri Purricador canario madre mía está de vacaciones vaya vida ese pegadón que hay Alfonso pues mi padre se llama Alfonso y está bien gracias por preguntar no es Alfonso Davis pero se llama así mi padre o sea que si preguntas por él todo bien gracias o sea que luego ya el jugador de fútbol supongo que estará en el Bayern ojo el Purrificador blanco vamos a ver qué bien que bien vives tío pero es que esto es increíble tío el Purrificador blanco mira lo está está de fiesta ahí tan tranquilamente ahí en una terracita te veo muy blanquita tienes que venirte un par de días conmigo para acá no me lo digas dos veces que voy para allá corriendo se me ha acabado lo bueno mañana ya me incorporo Tenerife y el lunes a trabajar que vamos bueno pero es diferente incorporarte a trabajar viviendo en Canarias que viviendo en Madrid pero para el lunes queda un montón hombre sí me queda me queda por delante un podcast un directo en Madrid en miércoles todavía claro lo peor es volver mañana con todo el trafín por lo tranquilo que estoy yo aquí sin nada qué maravilla oye que me han comentado por ahí que has visto Brasil a las 4 de la mañana no no me quedé dormido eso fue mi madre me gusta buscarla por mi cantos ah era mentira que no lo vi que no lo vi lo que te pregunto esta mañana es de ti como quedó pero para provocar es una provocadora de nada ah bien pero me ha dicho lo he visto con purri y digo bueno pues bien no lo vi no lo vi me quedé dormido el que vi fue el de la Argentina ese sí lo vi esa que hora fue más temprano ese fue temprano se fue a las a las 8 el que voy a ver esta tarde en Real Madrid Televisión es el Real Madrid Baloncesto a las 8 ese quién es hombre partido Baloncesto de aquí y verde eso lo da pagamos una televisión hagamos una televisión todos los españoles para eso purri claro ahora se me tienen con obras aquí mira donde estoy sin parado en medio de un sitio ahí en la nada a ver si lo ves alemán medio alemán se come muy bien se toman muy bien los postres estoy muy bien muy cómodo ¿está cross o qué? pues no te extrañe que me lo encuentre por aquí diré que vuelva que le está reclamando el señor Churrasco Aarón a las 8 como no estás puedo decir quién lo da lo da Sergio supongo el baloncesto sí sí puedes decirlo yo el baloncesto yo no lo doy yo el baloncesto sí no hay ningún problema supongo que es Sergio ¿no? el básquet es a las 8 creo a las 8 ahora peninsular por quien quiera verlo bueno puede ver a los chicos a ver qué tal el otro día el femenino me encantó me gustó mucho con jugar no lo pude ver hemos ganado la liga la liga nuestra Don Oscar es una máquina hombre está celebrando sigo tomando el té con mi santa madre un abrazo un abrazo un abrazo cuidado ojo vamos a ver a ver un momento que bajo aquí esto hoy está Moisón en plan jeque muchas gracias hombre a ver un momento que voy a cuadrar aquí la imagen ahí estamos muchas gracias al señor Moisón 3 por regalar esta suscripción a UNANMET23 vamos ahí muchas gracias apreté guay apreté 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 he oído baloncesto y me ha calentado dice Moisón la marinera ok oye Moisón si cada vez que se habla de baloncesto vas a regalar suscripciones me tendré que pensar hacer una selección de baloncesto yo decía que no pero claro si nos vamos a poner así estamos aquí hablando de baloncesto una hora cada día claro o sea que ahí está la cosa además Oscar clavó la alineación del femenino así hombre es que Oscar dejando a un lado las bromas que hacemos y tal Oscar es un pedazo de crack tremendo con el femenino o sea lo sabe absolutamente todo eso está claro le hace un seguimiento maravilloso y desde aquí os recomiendo el canal vikingas y merengues siempre que él viene y tampoco se promociona mucho y me parece hasta mal porque debería promocionarse porque tú cuando vas a un canal también es para promocionar al tuyo claro que sí y yo siempre lo digo oye pone el enlace tal nunca lo pone y lo tendría que poner claro que sí porque al final habrá gente yo que sé él viene los viernes a veces viene otros días hay días que hay más menos gente pero puedes aprovechar pero yo que sé a lo mejor hay 10 personas que ese día descubren tu canal pues lo van a ver tranquilamente y además que se lo toma se lo toma muy profesional lo hace perfecto está día a día con pasión con ganas y es la realidad y lo quiero decir porque muchas veces estamos aquí con la coña y tal pero no no o sea el fútbol femenino la referencia para mí es Oscar hay mucha más gente que sigue mucho el femenino como también Quique sigue mucho el femenino pero para mí la referencia es Oscar y de hecho yo lo conocí por eso y le dije oye si te quieres venir al quinto grande lo pasa que claro él es seguidor del Madrid y hablamos sobre todo la gran parte de la tertura que tengo con él pues hablamos de en general de todo y los últimos 20 minutos media hora hablamos del femenino porque es verdad que el femenino tiene menos seguimiento que el Real Madrid masculino pero me gusta tener esa pequeña sección y de baloncesto no la tengo porque yo que soy de fútbol no máximo respeto y a veces sube Purri o viene Quique o viene Carlos y hay algún tema en concreto de baloncesto os ponéis a hablar en directo y yo me callo os dejo hablar y ningún problema pero el quinto grande está pensado para el fútbol ¿no? en general o sea tampoco hablo mucho del Castilla si os dais cuenta pero bueno que quiero reivindicar aquí un poco a Oscar que es un crack y su canal totalmente recomendado decía C.L. Porro buenas tardes ¿qué opinas de la renovación del UNIN? pues me parece bien y a Ana también a partir de ahí ahora a ver qué tal a qué tal va la cosa entonces Ana para terminar que nos quedan dos minutillos te dejo hablar a ti tranquilamente estos dos minutos ¿qué esperas de este parón y del Barcelona que tiene tres partidos fuera? ¿puede haber algún pinchacillo que cambie la situación? yo creo que sí yo creo que el Barça va a pinchar en uno de estos tres partidos o más de uno es que cuando están tan subidos y están tan siempre llega a la vida y les dice bájate un poquito es que están muy flipados ¿no? están bastante muy flipados es verdad y creo que en estos partidos nosotros lo tenemos más fácil comillas gigantes que ellos o sea son como partidos más asequibles voy a contar un secreto que está Lorena está en el canal Lorena bienvenida mira Lorena viene mañana al podcast y tú no podías mañana ¿vale? os intenté traer a las dos que ya coincidiréis porque en el quinto grande a lo largo de la historia me dice es que solo hay tíos y digo no es porque yo solo quiera tíos sino porque he intentado fichar muchas chicas que vengáis al programa y no ha habido suerte por diferentes circunstancias Lorena fue la primera tú has sido la segunda y el otro día digo ostras ya que haya dos en el mismo podcast sería la primera vez en la historia es que no puedo no no ya habrá otra ocasión lo he intentado pero no pudo ser lo intenté pero no pudo ser otro día seguro que sí otro día otro día será pero justo viene ahora Lorena bienvenida Lorena y me he acordado y digo ostras lo intenté y digo ya otro podcast será seguro perdona dale dale Ana que estás hablando de lo del Barça que va a pinchar algún partido sí yo creo que sí que va a pinchar ahora vuelvo a lado atrás el Real Madrid tiene que ganar estos cuatro partidos sí o sí o sea yo ya no acepto perder puntos no podemos perder puntos en estos cuatro partidos no porque creo que repito es muy importante que cojamos la deriva ganadora e ir ganando partidos porque no o sea necesitamos coger ritmo de victorias de la manera que sea me da igual me da igual y yo creo que el partido de Anoeta es clave ganarlo como sea como sea aunque sea 0-1 y jugando mal porque creo que los tres partidos en el Bernabéu pueden al menos en mi opinión con nuestra gente con nuestro público con nuestro estadio pueden ser buenos para ir pillando ya el ritmo y ganar los tres y pillar confianza y también un poco de mejor juego al menos lo veo yo así sí sí yo lo veo igual además es que es necesario para la mentalidad del equipo o sea que es verdad que luego son como tres partidos más son siete ¿no? y luego otro parón sí eso nos va a otra vez a descolocar pero estos siete partidos vamos yo es que te iba a decir no acepto ni una derrota ni un empate pero tampoco quiero ser tan drástica tan radical porque bueno dependerá las circunstancias también está claro sí pero no 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 tenemos que ganar eso es por lo menos los cuatro próximos pues Ana muchísimas gracias muchísimas gracias y la semana que viene seguimos hablando muy bien gracias a ti Aaron un placer y un abrazo al chat hasta luego muchas gracias adiós bueno pues muchas gracias a Ana voy a poner esto así os voy a leer ahora te contesto Cristian perdóname un momento ahora te contesto leo los últimos mensajes que me habéis dejado por aquí repito este año el Barça tiene entrenador y es alemán con lo cual disciplina asegurada dice por aquí don churrasco me dice Cristian donde habló CR7 en su canal Cristian Cristiano ha hecho un canal de de YouTube hace un par de semanas aproximadamente se ha hecho su canal de YouTube y ahí ha hablado con Ferdinand está doblado en castellano pues en inglés y ahí habla del Real Madrid lo he puesto esta mañana en el directo pero lo puedes escuchar allí dice Lorena tenemos mucha temporada para coincidir que será un placer correcto eso es Lorena a ver la próxima vez no es bueno tanta chica junta dejen así así te va a traer a ti también vea y hacéis el programa vosotras y yo me jubilo me voy con purre a la playa tranquilamente pero bueno pues nada señoras y señores un par de cosas mañana que es jueves bueno volvemos a las 9 de la mañana de 9 a 12 vendrá la tertulia don Carlos a partir de las 10 y media y por la tarde de 3 y media 5 y media como hoy así que dos directos por delante también tengo que grabar podcast mañana pero será cortito el de mañana será cortito porque es el santo de mi señora madre y por la noche vamos a ir a tomar algo porque no podemos ir a la hora de comer así queremos por la tarde o sea por la tarde noche haré el podcast lo subo y me voy o sea que lo voy a grabar a las 7 va a ser un podcast de una horita más o menos porque es verdad que ya hicimos un podcast analizando la plantilla de momento no tiene muchas escuchas porque es un podcast solo para es premium y no lo ha escuchado aún todo el mundo entonces cuando no me gusta saturar de podcast pero ya dije que iba a hacer uno con previa y tal bueno haré uno cortito más o menos de una horita lo tendréis disponible por la noche así que bueno en fin mañana estamos aquí a las 9 no está purri acepto dice Bea el purrificador que nos traerá algunos fichajes en fin pues nada gracias a ti don churrasco no pasa nada por decir a ver transfer lover ya me debes 6 suscripciones me vas a deber 15 al final o 20 no vas a dar abasto claro si lo digo claro no vas a dar abasto o sea va a llegar un punto que me vas a deber demasiado entonces es mejor vamos paso a paso mala racha de escuchas en el podcast no Pinti no mala racha te refieres a ti o en general no mala racha no algunos van más o menos cuando no son de partido baja un poquillo la verdad suscripciones a cuenta no no don trance lover es como usted Calliston cuando cuando tú dices que el Madrid marca regalar una suscripción marca el Madrid la regalas pues él es igual él si dice que regala una suscripción tarde o temprano aparece y se deja todos los ahorros es un tío de palabra esa es la verdad los dos sois de palabra todo el mundo que decís estas cosas siempre sois de palabra pero que no me haga decir nada más porque se va a arruinar ¿no? entonces ya ya tiene bastante ¿no? hasta mañana vea 59.9 millones de suscriptores tiene CR7 poca cosa ¿eh? ah que tengo muchos acumulados dice Pinti bueno usted cuando pueda don Pinti cuando pueda es que como ya estamos en directo también 5 horas ¿no? en fin señoras y señores mañana no estamos aquí os espero gracias a todos a la Madrid que lo paséis bien por la tarde me voy a hacer un poco de deporte ala un abrazo gracias a la Madrid pero vas a decir aunque me arruine pero espera que ahorre pero cuánto hay que esperar a ver cuál es tu proposición don don Churrasco así me vas a decir dentro de 5 años dentro de 5 años a lo mejor no estoy aquí claro esto tiene que ser más o menos en un tiempo dentro de este mes de septiembre ¿no? o claro si me dices ah bueno muy tarde el lunes eso está perfecto si es en este mes pero ¿cuál es tu apuesta ahora? me debes 6 te vas a arruinar don Transerlover ¿cuál es tu apuesta ahora? si digo esa palabra antes de irme ¿qué pasaría? no no es verdad que Churrasco no se ha suscrito Churrasco no se ha suscrito pero Transerlover sí está suscrito ¿cuatro más? ¿cuatro más el lunes? ¿y qué tengo que decir? Churrasco Zurraspo señor suscríbase pero pero te digo una cosa te digo una cosa lo he dicho pero te digo una cosa te digo una cosa me debe me debe 10 eso es un montón ¿eh? eso es un montón una cosa una cosa de las 10 regálale una Churrasco Zurraspo ¿vale? ¿vale? de las 10 regálate una a ti mismo que me hará gracia ¿vale? te tendrás si se puede hazlo de las 10 ¿eh? o sea que venga ¿vale? pues ya está me voy ya a ver Calliston si fuese si fuese una palabra muy grave si fuese una palabra muy grave no la diría pero como es en broma y una pequeña tontería no pasa nada ¿no? muchas gracias papas fritas por aquí decíais que lo he visto por ahí ¿quién ha puesto? es que no he visto un mensaje que quería leer y se me ha ido que decía un abrazo a todos los madristas catalanes ¿no? algo por el estilo creo que era Don Quinto se imagina que la señora Rufas con esos 3 millones regala una sub no creo Raúl ya me dijo ayer que no usted a la calle a hacer deporte me voy ya a hacer deporte me voy ya sí me voy ya que ya mañana no puedo es que Zurraspo Zurrapa es algo ya lo sé ya lo sé ya sé lo que es sé lo que es pero bueno es en plan broma me debes 10 oye transferlover si el Madrid empata no me vengas con enfados enfado de no confío en ti ya lo sabes me has dicho el lunes máximo el lunes si el Madrid empata que no valga de excusa me cago en la leche bueno muchas gracias muchas gracias mañana más a las nueve estamos aquí corta que se cambia el nico otra vez no no tranquilo ya que ya van 10 10 son muchas ya 10 ojo con eso esto aparte es vale bien 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 un abrazo muchas gracias hasta mañana hasta luego gracias con el gran tesoro la gente del chat una familia una hermandad quinto no olvides es tu destino haznos directos con nuestro pepino una esperanza una obsesión una exigencia ser campeón porque la historia debe seguir escribiéndose somos equipo un corazón el mejor club de la nación ganar la Champions es tu destino quinto grande larga vida más suscripciones ya no me pidas ese bigote nos marca el camino ganar muchos Champions nuestro destino quinto grande canal gigante con el bigote siempre adelante con el bigote tira pa'lante el nube en la brava ya no estaré de el Madrid con su pasión campeones de la historia sin final yo chau siempre con corazón blancos y morados en el campo citando goles con emoción la ficción cantando sin descanso por el equipo de su corazón ala la Madrid el grito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala la Madrid el grito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala la Madrid ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!